Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenas tardes al doctor José Garnacho, que está en España. Les quería agradecer a todos estar en esta jornada sobre impacto clínico por gran negativo multiresistente. Va a hablar en primer lugar la doctora Cecilia Pereira, después el doctor Javier Fariña y por último el doctor José Garnacho Montero. Y luego vamos a poder hacer preguntas, que obviamente las pueden poner por Facebook o por YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Comenzamos con Cecilia Pereira. La voy a presentar. La doctora Cecilia Pereira es médica terapista, es integrante de la terapia intensiva del Hospital Güemes de Aedo, es coordinadora de la terapia intensiva del Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía, es miembro del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y es docente de la Universidad de La Matanza. Adelante Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, ante todo, antes que nada, agradezco la invitación para esta charla. Esperemos que sea productiva para todos y sobre todo compartir experiencias en respecto a este tema. Vamos a compartir pantalla. Poné la presentación en pantalla nada más, Cecilia. Genial. Bueno, el tema que me asignaron y que de alguna manera les voy a desarrollar en estos minutos corresponde a la remuneración de la ventilación mecánica por vacilos gram-negativos multiresistentes. Esto es un poco lo que vamos a hablar sobre lo que es definición de neumonía, fisiopatogenia en lo que respecta a esta entidad clínica, cuáles son los gérmenes involucrados, como vacilos gram-negativos, multiresistentes, cuáles son esos factores de riesgo y al final un poco comentarles lo que es, obviamente, lo que impactó a la pandemia en este tipo de inspecciones por estos gérmenes. Para repasar un poco en lo que tiene que ver la evidencia científica que tenemos en lo que respecta a neumonías y a la ventilación mecánica, como así también a neumonías, lo que yo antes llamaba, actividades en hospital o intransocomiales, tenemos varias guías, varios años ya tienen, algunas, las americanas del año 2016, las europeas del año 2017, y en el 2017 se salió una publicación, unas recomendaciones, actualizaciones, sobre este tema, donde intervinieron dos sociedades argentinas, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la de Infectología, en la cual varios de los integrantes del comité han participado, y la verdad que, de alguna manera, la intención había sido justamente poder actualizar y llevar a una recomendación más local en lo que respecta a esta entidad clínica. En lo que es definición, la verdad que no hay muchos cambios en lo que respecta a la neumonía, que sea la ventilación mecánica, las guías siguen marcando que es una neumonía que se desarrolla luego de las 48 horas, que está el paciente intubado, y las neumonías anfitrías en el hospital son aquellas que no se presentaban al momento de la admisión del paciente y que se desarrollaron luego de las 48 horas. En lo que respecta a fisiopatogenia, y cuando uno sí se pregunta por qué se puede generar una neumonía, esto es para también repasar, es algo que ya conocemos todos, cuáles son las fuentes comunes de los patógenos que producen este tipo de infecciones, la aspiración, ya sea microaspiración o macroaspiración, el contenido gástrico, que justamente puede ser una fuente de desarrollo de neumonía, el procedimiento de la intubación, la formación de biofilm, esto es algo interesante, acá tenemos un gráfico en lo que muestra, si ven acá lo que es el biofilm y cómo se va generando esta capa, que justamente de alguna manera sirve hasta exclusiva de protección, porque justamente las bacterias se permiten resistir al embate de la respuesta inmune del huésped, secreciones contaminadas y por supuesto que la falta o deficiencia de los equipos respiratorios también forma parte de fuentes comunes de los patógenos. Y en lo que respecta a biofilm, por ahí les voy a marcar algunas cositas más, sabiendo que esto es algo que ya hace rato, que se viene hablando y se describe como parte de la posibilidad de que justamente las bacterias, se les permite a estas bacterias persistir, algunos trabajos un poco más viejos, del año 2002, que ya comenzaban a mostrar este tipo de hipótesis, y algunos trabajos de 2012, y este último que les voy a mostrar, donde justamente habla de, bueno, cuál es la implicancia del biofilm en el desarrollo de neumonías y en particular en estas debatiros gran negativos. Este trabajo del 2012 es un trabajo francés que justamente lo que vino a, lo que muestra es que justamente ellos se aislaron, hicieron una vigilancia activa en las muestras respiratorias, en las muestras secreciones y endotraqueales, dos veces por semana, vigilaban y eso lo enviaban a cultivo, y además hacían una microscopía electrónica de todas aquellas muestras respiratorias que daban positivas. Lo que ellos mostraron, y un poco acá está el gráfico y el cuadro, en que un alto porcentaje de esos pacientes que estudiaron, 87%, estaban colonizados, la media de día fue dos días, y después lo describen en la función de qué germen es el que aislaron en la colonización, como ven, acinetobacter, pseudomonas, un porcentaje interesante, 30, 22%, después le sigue, le está filo con un acero negativo, obviamente que cándida siempre aparece como germen colonizante, y por ahí hay diferencia en algún poquito de unos días más con respecto al promedio que les digo en el estudio para los vacilos gram negativos, pero este también es un dato interesante en la cual cuando ellos hacían el match del germen que se encontraba del cultivo microbiológico y el que después estudiaban en aquellos gérmenes que generaban biofilm, veían que realmente muchos de los gérmenes que estaban colonizados eran los que después estaban generando ese biofilm que ellos detectaban. De alguna manera, justamente es lo que viene a decir esto de que realmente los vacilos gram negativos también son unos grandes generadores de biofilm. Este trabajo, esta reciente publicación, donde justamente hacen lo mismo, en este caso hacen, toman muestras respiratorias, que las vuelven a estudiar microbiológicamente, y además hacen una pesquisa de bacterias que presentan biofilm y agregaron algo más, que justamente es estudiar de estas bacterias el patrón de resistencia. Del total de muestras que estudiaron, el 78% también les dio un alto porcentaje de crecimiento bacteriano, y acá como ven, la gran mayoría de esas muestras que estudiaron en más de un 90% la flora que predominaba era los vacilos gram negativos. Y en estos gráficos lo que vamos a mostrar es que justamente si separamos a bacterias multiresistentes, a las que ellas productoras de BLE o a las productoras de MBL, van a ver que justamente siempre es más predominante la producción de biofilm. Es decir que también estas bacterias, las multiresistentes, producen biofilm. Lo cual esto habla de que justamente es una problemática que no solamente es para una sola, sino realmente casi para todas las bacterias que generan neumonilo. ¿Cuáles son entonces los gérmenes que vamos a pensar e incluimos en este grupo? Tenemos, por un lado, los vacilos gram negativos no fermentadores. Acá encontramos a la pseudomonas con sus diferencias en las sensibilidades. Cada vez hay más, pseudomonas multiresistentes, en la cual un solo agente... El acinetobacter baumático, otro vacilo gram negativo no fermentador, que también, de alguna manera, es muy problemático y en muchas unidades de terapia intensiva ya pasa a ser un gérmen endémico. Y después tenemos, por el otro lado, las enterobacterias, tanto las enterobacterias que producen BLE, las beta-lactamasa, espectro extendido, como aquellas enterobacterias que producen las carraperemasas. Es decir que en este gran grupo de gérmenes son donde estamos hablando cuando hablamos de vacilos gram negativos multipresistentes. Hay muchos estudios que están publicados en lo que refiere a cuál es el porcentaje de la epidemiología y cómo localmente estos trabajos que se presentan, dónde está predominante. Bueno, esta es una revisión tomada del año 2020 de españoles, de Zaragoza y colaboradores, en la cual muestran varios de los trabajos, acá van a ver, los últimos 10 años, en los que justamente describen cuáles son los gérmenes en orden de prioridad aparecen. Destaco este primer trabajo que es Esperati, que es un autor argentino, Mariano Esperati, que justamente publica en el año 2010 una revisión de la etiología, y como ven, Pseudomonas, 24%, le sigue el Staphyloaureus, Gericacoli, Enterobacteria, Morphius. Pero ven como sacando este grupo de autores, el de Quartin 2013, que es un trabajo que se enfocaron específicamente en un tratamiento dirigido para anamonías por Staphyloaureus metilesina resistente, en lo cual creeríamos que eso fue lo que ha hecho que tenga una alta frecuencia en relación a los vacíos negativos de Staphyloaureus, en el 60% no tenían casi vacíos negativos, pero como les digo, este es un trabajo que tuvo otro tipo, estaba dirigido a otro objetivo. Pero el resto, casi todos van a ver, que Pseudomonas, Klebsie, la Escherichia coli, Enterobacter, aparecen en muchos. Entonces, realmente, si uno hace predominantemente, la flora vacíos negativos es la que se encuentra más allá de estas diferencias que pueden haber de manera local. En lo que refiere a factores de riesgo, bueno, porque uno dice, siempre sabemos que cualquier entidad infecciosa en terapia intensiva, los tratamientos son empíricos, entonces tenemos que valernos de otras herramientas para poder elegir el antibiótico empírico que vamos a administrar al paciente y que este sea, por supuesto, efectivo. Y por eso que, bueno, cobra mucha importancia lo que son los factores de riesgo, para poder tener herramientas clínicas o herramientas que nos puedan permitir decir, bueno, tal vez este paciente elija un antibiótico para cobertura de multiresistentes y otro paciente esto no lo elijo. Entonces, partiendo de la base, los factores de riesgo que esto está descripto hace mucho tiempo, los libros de infectología, el Mandel, lo marcan como que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los factores de riesgo para las neumonías asociadas a la ventilación mecánica son un trípode. Hay factores que están relacionados al paciente, factores que no son modificables, porque la edad, el estado nutricional, el estado neurológico, obviamente que las conmovilidades es algo que nosotros no podemos modificar. Entonces, por lo cual, es parte de lo que el paciente cuando ingresa con nosotros está, trae consigo. Ahora bien, las otras dos factores de riesgo, sí, son modificables. Factores de riesgo relacionados al control de infecciones, en la cual, acá, cobra muchísima importancia lo que es higiene de manos, un programa o una terapia intensiva donde sea muy eficiente la higiene de manos, cobra importancia porque es un factor de riesgo para justamente presentar este tipo de infecciones. Y lo mismo que cómo son los cuidados de los dispositivos respiratorios que utilizamos. Y el otro factor modificable es el que está relacionado a las intervenciones del área, del área crítica, en la cual, el uso de sedantes, un protocolo de sedación, o suspensión de la sedación, el uso de corticoides, cualquier otro tratamiento inmunosupresor que estamos utilizando. Y, por supuesto, que el antibiótico inapropiado también son factores de riesgo. Como ven, uno dice, bueno, ¿cuáles puedo modificar? Los segundos y el tercero. El primero, no hay manera de modificarlo, pero ya les digo que si uno se enfoca, en decir, y por eso que las terapias intensivas, cuando tiene un alto porcentaje de resistencia, los residuos gram negativos, seguramente, no solamente tiene que ver con los pacientes, sino que tiene que ver con estas dos distancias. Si vamos a las guías, las guías lo que muestran es que, lo que tiene que ver con factores de riesgo para organismos multiresistentes, ahí van a ver que están las guías americanas, que son del año 2016, los factores que describen, las europeas, y como les dije, las recomendaciones de SAD y SAD. En lo que respecta a antibióticos, están en las tres. El uso de antibiótico previo, que ya se extendió, a principio era de 30 días, ahora estamos hablando de antibióticos que utilizamos dentro de los 90 días. La presencia de shock al momento del diagnóstico de infección, como así también la presencia de estrés o diálisis, las guías americanas la muestran como factores de riesgo para multiresistentes, y en todos también coincide en esto de la cantidad de estancia de más de 5 días de hospitalización, porque justamente se colonizan estos pacientes, y obviamente si se colonizan con un multiresistente, tienen más posibilidades de generar infección. Y más definidamente decir, bueno, ¿hay alguna diferencia entre los gérmenes con los factores de riesgo? Bueno, de alguna manera, a partir de las guías y lo último publicado, realmente por ahí hay cosas que son muy similares en lo que se refiere. En caso de sobomona, colonización de la vía aérea, por supuesto, tratamiento antibiótico, sobre todo el uso de carapenense y quinolonas, cáncer como enfermedad de comorbilidad, como también el alcoholismo, enfermedades hepáticas crónicas, la presencia de shock al momento del diagnóstico, y por supuesto que un score de apache alto habla de severidad. Si vamos a lo que refiere a Cinectobacter baumani, o todo el grupo de Cinectobacter, también las comorbilidades forman parte de factores de riesgo, como si también el apache de ingreso, la terapia intensiva, y también ven cómo se repite en todos los factores de riesgo el uso de antibióticos. Si vamos a lo que significa enterobacterias multiresistentes, en la cual estos no son las carapenemanas, sino otro tipo de mecanismo de resistencia que puedan tener las enterobacterias, lo mismo, el uso de antibióticos, tanto carapenems, como esos antibióticos que usamos para SAMR, la presencia de, bueno, o que vengan de la dilación de otro centro, o que estén ventilados, pero deben ir a la infección, obviamente que son factores de riesgo, y por último, cuando hablamos de KPC, la clasera neumuniae, que presenta carapenemasa, lo mismo. Por ahí acá tengo que resaltar que en algunos trabajos hablan que pacientes que son sometidos a intervenciones quirúrgicas, cirugías mayores, como son cirugías abdominales, o reiteradas cirugías abdominales, o aquellos cirugías de tórax, también tienen un riesgo para lo que es KPC. Y por supuesto, haber tenido una infección previa a la KPC también, porque también eso habla que justamente, seguramente ya tuvo una presión antibiótica para carapenemasa. O sea, que estos son los factores de riesgo comunes, como ven, son todos muy similares, así que tampoco tenemos tantas herramientas tan eficientes, ¿no? Les traigo este trabajo que me pareció cuando lo leí, la verdad que me pareció interesante, en decir, bueno, qué están pensando algunos en lo que tiene que ver en generar escuelas diferentes. Este, por ejemplo, es la propuesta de estos autores en lo que tiene que ver con un cargo score, se llama, en la cual ellos proponen y, bueno, construyeron el score y lo validaron para justamente poder definir qué pacientes son los que tendrían que tener un tratamiento con carapenemasa, dirigido sobre todo cuando estamos sospechando infecciones de la sangre, las bacterias o cuando estamos sospechando neumonías. Es un estudio en Francia que también en un periodo de cuatro años preguntaron pacientes y hicieron todo una valoración de sus factores de riesgo y el objetivo fue que a partir de análisis univariado y posteriormente multivariado pudieran construir un score y eso después poderlo validar. Este es el score que ellos tomaron en lo que, bueno, a partir de los análisis del trabajo del multivariado en la cual asignaron diferentes puntajes, la presencia de la infección, o sea, que la infección sea una bacteriña o una neumonía, le adjudican dos puntos, que pacientes estén en análisis crónica son cuatro puntos, viaja al extranjero en los últimos seis meses, cinco puntos, tal vez acá tenga que ver, porque, bueno, como les digo, es un trabajo francés y tal vez la afluencia de extranjeros en Europa no es como la que tenemos nosotros en Argentina, entonces, pero sí, obviamente, en el caso de ellos, evidentemente, un paciente no es lo mismo que haya, que sea, provenga de un país que por ahí ya tiene endemia por estos vacíos negativos y por eso lo consideraban dentro de un factor de riesgo para tener que recibir tratamiento antibiótico con carapenex. La colonización de un organismo previo a la infección, el trabajo, ellos lo que hicieron a todo paciente que admitieron la terapia, nos hicieron muestras de vigilancia de hisopados, le adjudicaron seis puntos, si el uso un beta-lactámico de categoría 3 o más, también seis puntos, categoría 3 es aquel ya antibiótico, estamos hablando de las cefalosporinas de tercera generación, tanto las que son con efecto anticeudomónico como las otras y por supuesto pipertazo y de ahí hacia arriba. O sea, 3, 4, 5 y 6 son la clasificación de beta-lactámicos en la cual es lo mismo, si se ha usado ese beta-lactámico y por el mismo periodo de 90 días, también se le adjudicaba seis puntos. Y acá tenemos la estadística, esta es la curva de ROG que le dio para ese score y acá les muestro lo que refiere a los puntajes, ¿no? En la cual el puntaje va de 3 a 13 puntos acá está la sensibilidad, la especificidad del score, el valor predictivo positivo y el negativo. Un poco de resumido, la curva de ROG le dio de 0.81 y dos puntajes. Por un lado, si tomamos un puntaje de seis puntos, había una importante sensibilidad en un 96%, aunque la especificidad es baja, 39, y si elevábamos el puntaje a nueve puntos, ahí mejoraba mucho más la especificidad. Por lo cual, no es que es un score que realmente viene a reemplazar a todo lo que estamos haciendo, pero como les digo, son nuevas herramientas que uno puede contar y poder considerar cuando uno tiene que empezar a saber a dirigir un antibiótico con carrapeles. ¿Y en lo que tiene que ver con infecciones por vacinos negativos y COVID? Bueno, por supuesto que la infección por este nuevo virus y la pandemia que estamos atravesando generó, obviamente, un gran impacto en las infecciones. Esta es una autora reciente también que muestra un poco en este cuadro lo que me pareció interesante ver, que justamente uno puede tener dos momentos o que haya una coinfección bacteriana al momento que el paciente se presenta con la infección viral, esto ya lo hemos visto por ahí con influenza, en la cual veíamos que los pacientes venían con una infección grave por influenza y además coinfectados con estáfilo o con estratococonomoniae. Estas son coinfecciones bacterianas que en las primeras 48 horas se desarrollan y la mayoría de las veces son enfermedades con una sensibilidad muy sensible porque vienen de la comunidad. Ahora bien, la infección secundaria que es la que se da obviamente después de varios días en las cuales hay ya por supuesto que cobra importancia las infecciones activas por hospital, donde también obviamente los multiresistentes comienzan a tener otro rol. Los autores de sus revisiones que hacen la revisión que realizan destacan que una incidencia del 14% en las infecciones bacterianas secundarias y que justamente las infecciones siempre bacterianas secundarias en este contexto de pacientes con COVID generan agravando agravando las disfunciones y agravando la tasa de mortalidad. Ellos hicieron una revisión, no fue sistemática pero es una revisión interesante de más de 250 artículos y se quedaron con 12 artículos los que pudieron encontrar mucha información. Las hipótesis en cuanto a por qué podemos pensar que la infección por COVID y multiresistentes ¿cómo se relaciona? Bueno, teniendo en cuenta primero que la infección viral siempre causa un daño directo a las células epiteliales lo cual genera una alteración en el clearance mucosurial de justamente la posibilidad de eliminar esas bacterias que puede estar empezando a colonizar. Al estar alterado el clearance obviamente se facilita la adherencia de las bacterias a las superficies. Otra hipótesis es que también este virus el SARS-CoV-2 infecta también indirectamente a los enterocitos de manera directa lo cual consecuencia ruptura la barrera y esto podría aumentar también la permeabilidad y la trasplocación bacteriana. Tal vez esta es una de las hipótesis que se manejan para lo que es bacterias y por supuesto que la infección viral genera un importantísimo compromiso severo al sistema inmune con infopenia y traslocación total del sistema inmunológico también forma parte de hipótesis que hablan de por qué obviamente una infección viral de esta magnitud puede ser más todavía predisponer a infecciones por multiresistentes. Bueno estos son los diferentes artículos son en total 12 como ven la gran mayoría son retrospectivos diferentes obviamente diferentes los pacientes que incluyeron pero bueno en lo que tiene que ver con por ejemplo tratamiento antibiótico empírico como ustedes saben al principio de la pandemia esperamos que eso en algún momento se pueda mejorar porque realmente el uso de antibióticos fue masivo a todos los pacientes se les daba antibióticos a pesar de hasta inclusive tener confirmado el COVID y esto obviamente en este por ejemplo en esta revisión de 12 trabajos la porcentaje ronda entre 69 y casi llegando al 100% del uso del antibiótico empírico. Otro tratamiento que se usó bastante que se sigue usando que son los corticoides también si uno ve hay algunos trabajos que tienen poca poca frecuencia y otros realmente es muy importante lo cual oscila entre un 5% y un 70% son casi todos los factores de riesgo que mencioné cuando hablábamos de cuáles son los factores de riesgo que pueden generar infecciones a multiresistentes antibiótico previo uso de inmunosupresores o corticoides y en esos trabajos bueno infecciones por organismos multiresistentes frecuencia altísima 30 al 50% esto hablan de cualquier infección por un multiresistente o sea que acá entraría también el estáfilo ¿no? el estáfilo y los vacíos negativos si ellos muestran acá la descripción de el porcentaje de infecciones por las carrapenemasas lo mismo ¿no? un 30% un 30% de infecciones por carrapenemasas pero también hay un rango que va a veces nada 2% o aumentando casi un 46% y como ven en el cuadro acinetobacter pseudomonas y estáfilo multiresistente tal vez son los gérmenes que más llevan la delantera de lo que es la frecuencia es decir realmente lo que se vio lo que se está viendo y las publicaciones están mostrando que justamente la infección viral por COVID en un paciente crítico que está estresado que está ventilado que tiene estancia prolongada en la terapia uso de antibióticos previos y corticoides es un combo interesante ¿no? para que justamente tenga este tipo de infección otro trabajo que tiene que ver con caracostales es 78 casos ellos recolectaron sobre infecciones por multiresistentes así que eran negativos y lo encontraron miren lo que encontraron su frecuencia la más importante estenotrofosmona martófila fue 24% subsalmen predominante muy seguidito estaba la clepsiela y después y después la entrega que la cae como ven una vez hay el trabajo que trae otro tipo de epidemiología más allá que son pasillos negativos pero diferentes entonces por eso es que siempre remarcamos lo de la epidemiología local que es súper importante conocerla y este último trabajo en la cual estos son tagualeses para que vean que yo también sé decir que realmente ellos se implementó totalmente la resistencia antibiótica durante la pandemia por COVID y de alguna manera me pareció interesante este cuadro donde muestran bueno cuáles serían las maneras de resolver o qué cosas son más que no están resueltas sino que tienen que ver para ir mejorando si tenemos una situación en la cual hay una alta resistencia antimicrobiana bueno ante atrás de resistencia antimicrobiana ven como de vuelta aparecen las medidas de control de infecciones una buena práctica de higiene de manos una buena implementación de las de las bandas para la prevención de las infecciones un incremento en la alerta para los profesionales de la salud y por supuesto consistentemente un monitoreo mucho más continuo de los antibióticos y por supuesto que lo que no está resuelto tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que rápidamente podamos tener cada vez test diagnósticos más eficientes que nos permitan decidir más rápidamente si esa bacteria ese germen que estoy aislando tiene un patrón de resistencia donde tenga que elegir antibióticos de mayor amplio espectro y por otro lado si tenemos una situación en la cual hay un alto uso de antibióticos bueno lo que hay que hacer es un programa importante un programa de uso racional de antibióticos evitar lo más posible el uso necesario de antibióticos sobre todo los COVID moderados y por supuesto que quiero que haga por resolver los biomarcadores que nos permitan diferenciar si la infección por COVID está junto con una bacteria o no y como les digo entonces ven cómo todo lo que está resuelto es cómo tener más herramientas de laboratorio diagnóstico finalizando y conclusiones por un lado como les digo y remarqué conocer la epidemiología local de infección de enfermedad negativo es fundamental para que uno pueda no compararse con otros sino compararse con uno mismo y ver cómo va incrementándose esa flora de la terapia a lo largo del tiempo los factores de riesgos modificables tanto los que son con control de infección y las sistemáticas de la UTI es algo que podemos hacer es bastante más fácil que otras cosas que son posibles y imposibles de cambiar pero obviamente que esto lleva mucho tiempo y tiene que haber una gran una gran política de toda la terapia intensiva los nuevos métodos diagnósticos obviamente uno está esperando que obviamente que permitan detectar más rápidamente más ágilmente y eficientemente si ese germen que estoy rescatando tiene un patrón de resistencia por otro lado para nuestra conclusión tiene que ver con el uso de un programa racional de antibióticos que permita conocer los antibióticos que tenemos poder saber cuando estamos incrementando el uso encontrar la causa y ver cómo resolverla lo que respecta a la gestión por COVID todavía es mucho por conocer mucho por investigar obviamente que esto es algo que vino para quedarse así que seguramente lo vamos a acompañar por mucho tiempo y me pareció lo más importante saber que no hay duda de que la educación permanente la preparación y poder encontrar nuevas herramientas educativas para todo el personal de salud tiene que ver mucho con la posibilidad de mejorar todas estas medidas que acabo de mencionar bueno les agradezco mucho les dejo mi manera de comunicarse por diferentes redes o por mail muchas gracias bueno muy bien Cecilia muy buena tu presentación ahora vamos a escuchar al doctor Javier Farina él es jefe de infectología del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y jefe de infectología del hospital de alta complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner de Canuela y nos va a hablar sobre meningitis posquirúrgica programas negativos multiresistentes Javier te escuchamos bueno buen día a todos gracias por la invitación y gracias a los que están conectados por compartir un espacio académico dentro de toda esta vorágine de trabajo que todavía sigue en Argentina vamos a hablar de justamente de infecciones por vacíos negativos multiresistentes en nuestras meningitis la verdad que como todos imaginarán la evidencia en algo así no es mucha vamos a tratar de mostrarla y vamos a tratar de hacer algunos comentarios del día a día tenemos guías actualizadas de meningitis posquirúrgica de la ITSA del 2017 y el 2019 generamos con miembros del comité infectología crítica de la SAT y miembros de la SAT y recomendaciones nacionales tratando de hacer una bajada de toda la evidencia a la epidemiología local y recomendaciones para los patógenos predominantes a nivel local y los eventuales esquemas empíricos de tratamiento primero en el abordaje no es solo tratamiento antibiótico así que vamos a hablar de algunos datos que siempre es bueno recordar y bueno enfatizar algunos las causas de meningitis posquirúrgica o las cirugías en las que nos llevan a meningitis posquirúrgica pueden ser varias sin dudas que la poscranectomía y las posderivaciones ventriculares son las más importantes y las más frecuentes la frecuencia en las en los pacientes que tienen una derivación ventricular se acerca al 10% en muchas de las series lo cual es un dato importante y en craniectomías es muy variable ahí ven entre 0,3 y 8% con lo cual es muy variable en base a las series es fundamental como muchas de estas cosas y como voy a repetir tener datos locales en Argentina el vida nos dice que en poscranectomía y depende el riesgo que es ese IR que ven ahí pero poscranectomía ronda entre un 3 y un 4% la incidencia de infección y en derivaciones entre un 2 y un 8% según el riesgo son poco el N es bastante chico para hacer algo a nivel nacional pero aunque sea es un número representativo y es fundamental que nosotros generemos nuestros propios números en cada centro para diagnosticar la meningitis nosocomial ya lo conocemos la imagen para descartar complicaciones principalmente la clínica que nos trae su dificultad y ahora hablamos el físico químico que también y el cultivo o métodos microbiológicos avanzados o más novedosos son muy importantes el físico químico va a caracterizarse como otra meningitis proteínas altas glucosa baja y glucositosis pero cualquier o prácticamente cualquier sujeto en un post quirúrgico en un post neuroquirúrgico puede tener estas alteraciones y quizás los dos indicadores más pidedignos de que esta meningitis o que esta inflamación va a ser por una bacteria son la relación de la glucosa en el líquido y en el plasma y el lactato ninguno de ellos es ninguno de ellos es patognomónico de que la meningitis sea por una bacteria y no sea una meningitis aséptica la PCR y la procalcitonina tanto en sangre como en líquido cefalorrequidio ahora hablamos dos comentarios de esto pueden ayudar pero tampoco son categóricos para diferenciarlo como ven acá en la clínica lo había dicho es habitual la ausencia de meningismo la tríada clásica de meningitis en la meningitis posquirúrgica mucho no cuenta la verdad que lo más frecuente de encontrar en una ventriculitis posquirúrgica o una meningitis posquirúrgica es el deterioro del sensorio y la fiebre obviamente tenemos el paciente con un RAS-5 ventilado hay cosas de estas que no vamos a encontrar y hay que sospecharlo la verdad que hay que sospecharlo la imagen nos sirve para descartar otras complicaciones y el físico químico y el cultivo o los métodos microbiológicos van a ser los que nos terminen determinando si ese sujeto necesita tratamiento antibacterial el tema de los biomarcadores en líquido cefalorraquidio tiene mucho empuje desde el punto de vista fisiopatogénico o fisiológico mismo no tendría mucho sentido la búsqueda en el caso de procalcitonina o de PCR en el líquido en comparación al suero o a la sangre ya que son biomarcadores que se incrementan con la inflamación a nivel sistémico y no a nivel local y siempre recordar que una ventriculitis sin impacto inflamatorio sistémico no va a elevar estos biomarcadores o sea que yo puedo tener pus macroscópico adentro del ventrículo y tener biomarcadores negativos lo mismo puede pasar en un empiema lo mismo puede pasar en un absceso hepático entonces no fiarse de estos marcadores como única herramienta si pueden ayudar si pueden ayudar con la clínica con el físico químico del líquido y los cultivos para determinar el diagnóstico las guías de la ITSA los recomiendan incluso en el líquido cefalorraquidio a pesar de esta baja evidencia y ojo que mucho de lo publicado tiende a favor pero tiende a favor sin compararlo con su rédito en sangre yo defiendo bastante que no hay diferencia entre su determinación en el líquido cefalorraquidio y en la sangre y aparte no tendría sustento fisiopatológico y lo que no sabemos todavía si estas herramientas nos pueden servir o no para monitoreo terapéutico de la respuesta antibiótico como lo sabemos que lo podemos usar en otras patologías ya que no hay estudios bien diseñados al respecto es difícil diferenciar la meningitis posquirúrgica infecciosa versus aséptica la verdad que siempre terminamos cayendo en el cultivo o en otros métodos microbiológicos como la PCR por ejemplo y porque hay que entender que el físico químico puede ser igual puede tener una meningitis aséptica puede tener lactato alto puede tener hipoglucorragia entonces hay que juntar estos datos junto a los datos y a la información microbiológica y en esto siempre está esta pregunta y la verdad que si el paciente no recibió antibióticos previos y tiene cultivo o examen microbiológico negativo a las 48 72 horas uno podría suspender el antibiótico e interpretar que la meningitis es aséptica mientras se ha tomado la muestra correspondiente que también ahora hablamos de eso cuando tenemos derivaciones ventriculares en las terapias intensivas la verdad que la mayoría de las veces vamos a hablar de una DBE las derivaciones ventriculares externas que es algo temporal pero no olvidarnos que podemos tener derivación algún paciente con una derivación ventricular interna ya sea ventrículo atrial o ventrículo peritoneal que tenga la tenga instaurada por otra patología y lo tengamos en nuestra terapia son complejos de manejar tienen una incidencia de infección si hay manipulación bastante importante hay un consenso sobre derivaciones externas muy interesante que es el 2016 pero que es muy interesante para arreglo completo porque tienen de la poca evidencia que hay diría que la tiene toda en esta revisión así que lo dejo solo para para que lo puedan buscar si están interesados en avanzar sobre el tema como había evidencia de que a partir del quinto día de colocada una derivación externa se incrementaba la infección lo cual es así como cualquier dispositivo entonces se había propuesto recambiar sistemáticamente cada cinco días las derivaciones bueno se vio que esto era peor o sea y esto ya lo podemos homologar a cualquier dispositivo hoy les diría que ningún dispositivo tiene indicación de recambio rutinario cada equis cantidad de días solo si tiene mal funcionamiento o si tiene signos clínicos de infección lo que si tenemos que saber es que si está infectado una un paciente con una DB o con una DBP hay que remover todo el dispositivo para resolver el cuadro hay que remover el dispositivo acá no alcanza antibióticos solo por más que el neurocirujano quiera hacerlo no hay que remover todo el dispositivo para resolver la infección y si tenemos que reimplantar una derivación interna no hacerlo antes de 10 días del litiocefalorractido negativo eso es otra recomendación muy importante a tener en cuenta sería homologable a cuando hay que reponer un marcapasos permanente o un catéter venoso central permanente bien bueno remover el dispositivo lo dije recién y también aplica a que ahora también nos vamos a encontrar cada vez más con esto a los neuroestimuladores implantables en contexto de distintas patológicas tratamiento antibiótico que es un poco la charla pero no quería dejar pasar todo lo anterior porque no existe esto si no entendemos esos conceptos o si no manejamos esos conceptos siempre las infecciones del sistema nervioso central son urgencias infectológicas vamos a iniciar tratamiento empírico ante las sospechas sin esperar el resultado microbiológico en Argentina los principales aislamientos en las terapias intensivas son vacilos negativos y esto ya se extiende a prácticamente todo el mundo la clebsiela la pseudomonas y el acinetobacter llevan la mayoría de los casos de cualquier infección asociada a dispositivos y cualquier infección intranosocomial en las terapias intensivas los tres problemáticos en nuestro país el acinetobacter las pseudomonas y la clebsiela van incrementando su resistencia a carbapenem con el correr de los años fíjense esto es 2018 y fíjense la clebsiela como cambia a 2019 no hay un informe vida oficial del 2020 en contexto de pandemia hay reportes extraoficiales que mantienen este número un poquito mayor pero mantienen el número pero fíjense que prácticamente la mitad de la pseudomonas las clebsielas son resistentes a carbapenem y obviamente el acinetobacter el clon que tenemos en Argentina es uniformemente resistente a los carbapenem y la otra problemática es que encima ya se agregan resistencias a otros antibióticos aceptacidima la ciprofexacina piperacidinata en el caso de la pseudomona como las opciones disponibles frente a estos patógenos también se van agotando no es solo los carbapenem los gérmenes problemáticos son las enterobacterias ya sean ble o KPC ble siempre lo dejo en el caso sistémico justo no aplica para meningitis siempre lo dejo por más que uno ya las ble esté como acostumbrado pero porque aparece la discusión de piperacilinata sovactam o carbapenem entonces siempre lo dejo como un problemático porque es así la pseudomona porque no sabemos el patrón de resistencia puede ser resistente a carbapenem y sensible a septacidima ya que los mecanismos de resistencia no solo son por carbapenem masas sino que muchas veces son por impermeabilidad la problemática de la cinetobacter ya la mencionamos con un patrón prácticamente uniforme en toda la Argentina con esas tres antibióticos disponibles y el gran incremento principalmente en la pandemia de las enterobacterías con metal o beta-lactamajos mucho incremento en esta resistencia en la incidencia en meningitis posquirúrgica hay que conocer la incidencia local la verdad que los reportes son muy dispares no tiene ningún sentido basarse en ninguna serie de casos de ningún centro porque no son uniformes para saber si realmente tenemos estos gérmenes en nuestra meningitis hay que conocer nuestra epidemiología obviamente si los tenemos en las bacteriemias y los tenemos en las neumonías los vamos a tener también en nuestras meningitis así que no vamos a estar exentos de ellos las opciones terapéuticas frente a los vacilos negativos multiresistentes podemos hoy podemos pensarlas de esta manera opciones antiguas reflotadas por la multiresistencia como el colistín los aminolucosios y últimamente el impacto de astreonam ¿por qué astreonam? porque las metalobetalactamasas no hidrolizan al astreonam quedaría activo frente a ellas y la combinación con algún otro antimicrobiano como la cestacidima y bactam que figura entre las nuevas podría ser una muy buena opción frente a ellas la fosfomicina y el latrimetoprima sulfametoxasol el bactrim la verdad que es raro tener enterobacterias sensibles a TMS pero cuando aparecen es muy bueno porque salvo en bacteriemias severas en otros focos tienen muy buena llegada inclusive al sistema nervioso central las opciones tradicionales diferentes vías de administración como las infusiones extendidas o continuas que ahora hablamos y nuevas opciones disponibles en Argentina hoy solo Seftasigma y Bactam Seftolozano ha discontinuado su provisión probablemente por los comentarios el año que viene volverá a estar disponible y la lista que está allá abajo opciones en vías de ingreso a nuestro país ¿Cuál es el problema de esto que pusimos? Hay opciones para vacilos negativos hoy tenemos opciones para tener un tratamiento óptimo que lleguen bien al sitio de acción en buenas concentraciones pero acá tenemos el problema de la barrera hematoencefálica y la barrera hematoencefálica se modifica muchísimo si está inflamada o no está inflamada como lo conocemos desde la maniquitis de la comunidad anteriormente lo que quizás ampliamos acá es ya decir bueno en realidad los antibióticos hidrofílicos son los alterados los que se modifican con la inflamación o no de la barrera hematoencefálica como los betalactámicos como el colistín como los amino glucósidos como la vancomicina en cambio los lipofílicos como el inesolid o la tigeciclina son poco alterados de la inflamación meningia no dependen de la inflamación ya que pasan por otro lado pasan transcelular justamente como dice ahí entonces tienen buena llegada al sistema nervioso central cuanto más conozcamos estos pequeños detalles nos ayudan a decidir y a elegir las opciones terapéuticas el ingreso al sistema nervioso central depende de todos estos factores como dijimos la liposoblidad como algo muy importante el tamaño molecular acá está el ejemplo de la fosfomicina la fosfomicina es hidrofílico pero es muy pequeña y puede penetrar al sistema nervioso central la unión a proteínas es el caso de la ceftriaxona la ceftriaxona a pesar de usarse en meningitis de la comunidad porque tenemos gérmenes con sim muy bajita en gérmenes intrahospitalarios llegan concentraciones que prácticamente siempre va a estar por abajo de la sim en una clebsie la sensible a ceftriaxona pero con sim más elevada es muy probable que la estemos tratando mal usando ceftriaxona a pesar de que nos quedemos tranquilos entonces optimizar dosis optimizar forma de uso inflamación meningea cambia totalmente y esto es muy importante en la pos quirúrgica porque yo puedo tener una ventriculitis casi sin inflamación meningea puedo tener pus en el ventrículo asociado a una DBE prácticamente sin repercusión inflamatoria a nivel meningea entonces la llegada de los antibióticos va a ser muy baja todo esto nos complica este trabajo dejé así el título y ahora pongo unas diapositivas porque es para verlo es claramente para verlo porque nos explica todo esto Nau es un autor que hizo muchos trabajos de antibióticos en sistema nervio central y es para verlo sin dudas que si trabajo una terapia intensiva y manejo pacientes neurocríticos tengo que leer de este tema porque conocemos poco los farmacéuticos clínicos muchas veces nos aportan un montón de datos al respecto que nosotros no conocemos acá vemos la relación entre el suero y el líquido cefalorraquídeo en la primera columna con meninges no inflamadas y luego con meninges inflamadas para que pasarlo a porcentaje en realidad la relación por ejemplo pongo la primera columna o el carbapenem vamos al carbapenem mejor ejemplo el carbapenem con meninges no inflamadas llega en un 20% al sistema nervio central y con meninges inflamadas en un 30% y fíjense las quinolonas que con meninges inflamadas llegan un 90% de lo del suero llega al líquido cefalorraquídeo entonces empezar a conocer esto también es importante pero recordar como vamos a ver después que no solo depende de este porcentaje sino también del mecanismo de acción y de que lleguen concentraciones habituales si vemos acá las cefalorraquídeo llegan solo en un 15% al líquido cefalorraquídeo con meninges incluso inflamadas pero los gérmenes de la comunidad tienen cintan bajita que no es un problema entonces tenemos que hablar de concentraciones adecuadas y no solo de penetrancia y acá vemos otras drogas que penetran muy bien que son el cloranfenicol como ejemplo importante y la trimetoprima sulfametoxasol que les mencionaba dejar de hablar de si penetran o no penetran y hablar de si llegan en concentraciones adecuadas o en concentraciones inadecuadas al líquido cefalorraquídeo y acá quizás la columna a conocer bien es la columna de inadecuado saber que los gérmenes glucócios llegan muy mal salvo en neonatos la vancomicina la adaptomicina el colistín la cefasolina en el hemisferio norte no tienen esta problemática cuando tienen un estafilometi S en una meningitis posquirúrgica porque ellos tienen cloxacilina o flu-cloxacilina que penetra muy bien nosotros trataríamos un samece con cefasolina en sangre bueno el sistema nervioso central no penetra bien la cefasolina y hay que elegir otras opciones y siempre es una discusión usamos Bactrim usamos Banco usamos Cestriaxona toda esa es una discusión siempre que hay un samece y dato clave todos los inhibidores de la beta-lactamasa como el Zulbactam y el Tasobactam principalmente esos dos penetran horriblemente al sistema nervioso central porque tienen mucha unión a proteína en la excepción es el Avivactam el Avivactam es un inhibidor de beta-lactamasa que tiene menos del 10% de unión a proteínas y tiene buena penetración al sistema nervioso central 38% en un modelo animal la cefasolina de Avivactam y en modelo humano de un caso es un case report con medición de concentraciones en líquido cefaloriquidio la ceftasima de Avivactam llegó 20 veces sobre la sim a los 60 minutos no se puede hablar acá ni de pico ni de valle porque no hubo un seguimiento continuo pero llegó en concentraciones muy altas con lo cual llegada tiene y es algo muy interesante en este contexto que estamos hablando fosfomicina tige ciclina astreonam la verdad que faltan datos la fosfomicina llega muy bien hay datos clínicos viejos de buenos resultados pero no hay ningún estudio bien diseñado al respecto y sabemos que es una de las opciones de rescate que estamos utilizando en los vacinos negativos multiresistentes lo mismo que astreonam cuando hablamos de astreonam hablamos de estudios muy viejos para meningitis y en gérmenes de la comunidad y hoy lo estamos reflotando para tratar MBL para tratar metal o beta de lactamasa junto con cestacima y lactam junto con otro antibiótico y no tenemos datos y la tige ciclina tiene muchos datos discordantes así como debería tener buena llegada por su composición las concentraciones medidas no siempre dan bien así que ahí hay datos alternos al respecto astreonam igual que inipenem son muy pro convulsivos también hay que tenerlo en cuenta si vamos a usar betalactámicos principalmente meropenem que es una de nuestras columna vertebral para tratar una meningitis posquirúrgica por favor usad infusiones continuas o prolongadas no el caso meropenem continuas en betalactámicos en general meropenem infusiones extendidas en 3 o 4 horas ya que es un antibiótico que se basa es tiempo dependiente tiene que estar mucho tiempo por encima de la sim no usemos infusiones en 30 minutos todavía lo seguimos repitiendo lo seguimos charlando y todavía en la práctica nos cuesta que esto sea el estándar nos cuesta que esto se haga todo el tiempo y en la práctica nos olvidamos por momentos de esto que es tan importante y esta baja penetración y la resistencia bacteriana dan lugar al tratamiento intraventricular que seguramente todos conocen a esta altura es instilar obviamente antibióticos en un ventrículo directamente o intratecal por una punción lumbar directamente y un catéter lumbar o directamente por una punción e instilarlo directamente el antibiótico ahí lo más común en la terapia intensiva es hacerlo por derivaciones ventriculares la evidencia es poca y es mala son estudios retrospectivos muestro algunos porque son los más los que tienen algo comparativo y la verdad que en el caso de la cinetobacter es bastante homogéneo los resultados y de los vacilos negativos resistentes en general también de que el tratamiento endovenoso más intraventricular mejora los resultados respecto a endovenoso solo ya que requerimos en muchos de los casos el colistín que sabemos que no llega en concentraciones adecuadas al líquido cefalorraquidio acá menos tiempo en UTI sin cambios en la mortalidad pocos pacientes acá sí mejora prácticamente todos los outcomes incluyendo mortalidad pero pocos pacientes insisto la evidencia es mala acá uno de los un machado que es uno de los que más pacientes tiene del 2016 50 también con datos a favor en todos los outcomes y el meta análisis más grande 2018 no está el año ahí me olvidé poner el año 2018 11 estudios 348 sujetos ingresados y fíjense esto lo dejé sé que es chiquito pero no para que lean todo pero no alcanza una buena evidencia ninguna de las preguntas planteadas o sea son tan malos los estudios para meningitis post quirúrgica y tratamiento intraventricular que ninguno llega a decir bueno esto es evidencia suficiente para fíjense en grado de evidencia no alcanzada no alcanzada muy baja muy baja muy baja y en qué hay una tendencia a favor bueno hay tendencia a favor en mortalidad en vacilos negativos multiresistentes perdón en vacilos negativos sí resistentes a carbapenem vacilos negativos resistentes a carbapenem que sería acá la segunda la parte de segunda fila digamos donde hay cuatro estudios mejor mejora la mortalidad y mejora la erradicación microbiológica también o sea que para vacilos negativos resistentes el tratamiento intraventricular hay que plantearlo tiene sus indicaciones que justamente son estos gérmenes donde tengo solo opciones de fármacos que penetran poco al líquido cefalorraquidio tengo efectos adversos obviamente la meningitis aséptica y la irritación meningia por instilar un antibiótico directo es el principal pero yo les diría que en realidad lo más importante es no andar manipulando en forma incorrecta y repetida los catéteres porque vamos a hacer más lío que beneficio con ese paciente por querer pasarle antibióticos hay que protocolizarlo acá tienen seis ítems que son claves esto lo tienen en la revisión que hicimos del 2019 y también hay que decir quién lo realiza lo hace el intensivista lo hace el neurocirujano esto el centro lo tiene que tener protocolizado para que no haya que andar charlándolo y discutiéndolo en cada paciente las dosis de antimicrobianos en meningitis son las dosis más altas que pueda administrar y ahí tienen los ejemplos también de dosis intratecal que lo tienen de la revisión del 2019 si lo necesitan y obviamente que están los datos también de guías de acuerdo la duración del tratamiento en meningitis posquirúrgica no hay ningún randomizado que responda a esta pregunta dato clave las guías actuales recomiendan 10 a 14 días la verdad que muchas veces también puedo guiarme de tener un líquido cefalorraquidio por la derivación ventricular negativo para a partir de ahí hacer 7 a 10 días también hay algunos estudios que muestran muestran eso quizás ya no tratamos más 21 días a pesar de que algunos expertos todavía lo recomiendan resumiendo opciones grandes para poder usar en sistema nervioso central en vacilos negativos multiresistentes meropenem o ceftasidimas efepime bien usados infusiones continuas o prolongadas ceftasidima y vactam quizás para KPC recordar que ceftasidima y vactam no sirve para MBL solo salvo que le asocia a streonam por eso está ahí la tige ciclina la fofomicina el vertin cloranfenicol que no lo mencioné y tenemos poca experiencia actualmente pero es una de las escasas opciones y penetra perfectamente al sistema nervioso central con muchos eventos adversos como daños en la médula también no es una droga inocua pero reaparece para tratar menúsquisis y abajo los dos que usaríamos en forma intraventricular para tratar vacilos negativos multiresistentes resumen corto saber que las meningitis posquirúrgicas se pueden prevenir tenemos que actuar con el control de infecciones para prevenirlas ya que es mucho más importante que poder luego tratarlas que son muy complejas muchas gracias y seguimos con el evento muchas gracias Javier como siempre excelente tu presentación ahora lo vamos a escuchar al doctor José Garnacho Montero jefe del servicio de unidad clínica de cuidados intensivos del hospital universitario Virgen Macarena de Sevilla de España y editor jefe de la revista médica intensiva muchísimas gracias doctor es un placer poder contar con usted él va a desarrollar el tema de antibióticos nuevos o viejos o al revés me parece que lo dije al revés bueno buenas tardes desde España desde Sevilla buenos días para allá para Argentina en primer lugar agradecer la invitación a la SATI para participar en esta jornada académica y para mí pues un lujo estar y compartir con 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 mis colegas de Argentina con algunos viejos amigos como Javier esta esta jornada y poder pues presentar un poco mi visión de este tema que se me pide lógicamente pues después participar en el debate en el coloquio que sin duda es lo más interesante bueno creo me gustaría que me confirme si se ve todo bien ¿no? se ve perfecto José adelante muy bien muy bien gracias bueno pues un poco para poner para centrar el tema ¿no? que creo que esto es muy conocido por todo el problema la situación actual mundial de esta pandemia silenciosa como se llama a las infecciones por bacterias multiresistentes lo cual es un grave problema de salud hoy en día y así considerado por la Organización Mundial de la Salud por dar simplemente algún dato hay un estudio publicado en el año 2019 en Lancet Infectious DC en que se hace un estudio epidemiológico en Europa que se hizo en el 2015 y se activó una elevada incidencia de infecciones causadas por bacterias multiresistentes es cierto que esto no se refiere solamente a vacilos gran negativos de 131 infecciones por 100.000 habitantes con una mortalidad atribuible de 6,44 fallecidos por cada 100.000 habitantes que eso supone más de 33.000 personas y causando una pérdida de vida de 170 años ajustados por discapacidad por 100.000 habitantes hay un informe también relativamente reciente de Reino Unido en el que se prevé que casi 300 millones de personas morirán en las próximas décadas por un resultado directo de infecciones por bacterias resistentes microbianos y en concreto para el 2050 se considera en ese informe que hasta 3 millones de personas fallecerán por una infección debida a un coli multiresistente esta es la situación que tenemos de la lucha de las bacterias de los nuevos antibióticos de los antibióticos y todo lo que es lógicamente los curados de salud frente a estas infecciones por bacterias multiresistentes por bacterias multiresistentes y en esta lista de prioridad que se publicó también hace unos años el lance de Infectio DC que los expertos pensaban que se requerían para las distintas bacterias resistentes como ven la prioridad 1 pues son las infecciones por bacterias gran negativos que es lo que hoy estamos tratando aquí básicamente tanto las infecciones por bacterias y resistentes a carbapenem como pseudomonas eruginosas resistentes a carbapenem y evidentemente también las enterobacterias que han surgido digamos en los últimos años no solamente para esta masa de espectro extendido sino también las productoras de carbapenem que suponen un importante reto en su manejo en su tratamiento cuando se habla de viejas opciones terapéuticas para este tipo de bacterias pues cuando hablamos de viejas y considerando ya este patrón de bacterias multiresistentes nos queda los carbapenem que a pesar de que sean resistentes a carbapenem pues en muchas ocasiones se han utilizado y lo he mencionado a lo largo de mi charla pero estas opciones terapéuticas pues pasan por el empleo de sulbactan de las polimicinas y tejicilina de cotrimosazol de aminolucróxido algunos con especial enfoque por ejemplo sulbactan para infecciones por la cinetobacter tejicilina conociendo que no es activa frente a seudomonas eruginosa o cotrimosazol aunque puede tener otras utilidades como antes mencionada Javier especialmente para este en otros comunas noctofilio también se hace tratamiento combinado que en estos casos siempre hay algunos antibióticos que son prácticamente solamente de uso combinado aminolucróxido aunque está en la anterior diapositiva porque en algunas ocasiones se utiliza como monoterapia especialmente en infecciones urbinarias la posibilidad de emplear tratamiento combinado con rifampicina para metobacter bohomami de cohesión de medicina incluso de clicopéctido que salieron varios estudios experimentales y algunos clínicos entre ellos uno nuestro que publicamos en chemotherapy en el cuyo caso no se demostraba la utilidad de la adicción a la colistina de clicopéctido en general cuando tenemos una infección grave tenemos en general el uso de focalizarnos sin precisar si es una neumonía si es una bacteriemia si es una infección intradominal en el caso lógicamente habría que cubrir anaerobio pero haciendo así una visión global sería el empleo de un antibiótico base que generalmente siempre es un betalactámico por su eficacia y seguridad por las altas concentraciones que alcanza a ellos se le suele añadir un antibiótico tipo quinolona y en algunos casos una tercera fármaco que en estos casos podría incluso ser pues un amilococido antibióticos como la tisgeciglina colistina los que antes he mencionado fosfomifina o trifamifina el problema llega cuando estos antibióticos que habitualmente hemos utilizado como betalactámico astreonampli peracilina la cefalosponina de tercera cuarta generación las que no las son resistentes y solamente nos quedan estos antibióticos de tercera línea por decirlo de alguna manera combinado o no con meropene o con algún otro de los carvapenes todos sabemos que la colistina y lo hemos utilizado mucho es un antibiótico subóptimo en muchas ocasiones ha sido el único recurso terapéutico y por ello no ha habido más remedio que utilizarlo pero existen dudas sobre su eficacia clínica sobre su correcta dosificación no existen dudas sobre sus efectos adversos especialmente a nivel cremal y este incremento de la nefrotoxicidad sobre todo va en relación directa con la dosis que sabemos que para que la colistina sea efectiva tenemos que utilizar una dosificación al menos de 9 millones al día y con una dosis de carga puede haber problemas de heteroresistencia y que no se detecten sus poblaciones de microorganismos resistentes en los métodos convencionales y también la resistencia puede ser infraestimada con los métodos automatizados y de hecho hay muchas correlaciones entre una CMI sensible y una falla terapéutica por lo cual el CDSI ha quitado los valores de la sensibilidad a la colisión ya desde hace muchos años se sabe que es un tratamiento subóptimo como digo y este es un estudio publicado en el año 2010 de la doctora Paul en la que se comparan pacientes tratados con infecciones por vacilos gran negativos 495 pacientes de los cuales el 20% estaba en UCI básicamente acinetobacter, romani o plebsia de anemunia y de ellos es un estudio observacional se trataron 200 pacientes con colistina y 295 con otros comparadores básicamente carvapenemes o ampicilina subbastan el empleo de la colistina fue un factor que se asoció a una mayor mortalidad es un factor de riesgo de mortalidad se asociaba como se ve ahí tanto en la corte total de los 495 pacientes como en los 220 pacientes que tenía una bacteriemia es decir que otra opción que se podía utilizar un carvapenemes o subbastan en forma de ampicilina subbastan era mejor en términos de supervivencia del paciente y de seguridad porque se asociaba también a menos efectos adversos que el empleo de la colistina y aquí pueden ver en esta curva de capa media de este mismo estudio como la mortalidad fue significativamente superior con el empleo o la supervivencia inferior mejor dicho la línea discontinua con el empleo de colistina versus a los comparadores que como vemos antes eran carvapenemes o subbastan nosotros hicimos este ensayo clínico porque en muchas ocasiones colistina se había convertido en el tratamiento base dado que sobre todo en algunos ambientes epidemiológicos antes creo que lo comentaba Javier pues especialmente gran negativo tipo acinetobacter eran todos resistentes a carvapenemes y un alto porcentaje con otros vacilos gran negativo y este es un ensayo clínico que desarrollamos en tres países europeos con un proyecto financiado por la Unión Europea en el que se en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica en unidades con alto riesgo de resistentes a carvapenemes se utilizó un tratamiento empírico con colistina más levofloxacino o bien menopene más levofloxacino en la análisis de este el objetivo primario era la mortalidad de los 28 días en la población por incidente tal con documentación microbiológica de vacilos gran negativo que fue la N 156 no hay diferencias de mortalidad 23% en el grupo de colistina más levof 25% en el grupo de meropene pero si hubo y esto y aquí se evaluaron lógicamente todos los pacientes que se incluyeron importantes diferencias en la seguridad como ven ahí el tratamiento de colistina fue significativamente inferior al final del tratamiento en los pacientes con colistina que los pacientes tratados con meropene la necesidad de reemplazo técnico de reemplazo renal fue del 9,1% en pacientes del brazo de colistina y solamente del 1,7% los pacientes con meropene e igualmente la disfunción en la escala de rifless fue significativamente superior en los pacientes que recibieron colistina por tanto por tanto hoy en día y es un poco lo que se me pide tenemos nuevos antibióticos entre vacilos gran negativo tenemos básicamente betalactámicos o nuevos betalactámicos y sobre todo nuevos betalactámicos o betalactámicos ya conocidos con nuevos inhibidores de betalactamasa entre los primeros pues está cestolozano tazobactán cestfiderocol cestobiproles y entre los segundos pues cestacima y bactán meropene babobactán y mipene cilastatina releva también hay nuevos adenuropróxidos nuevas quinolonas nuevas tetraciclinas como la araba ciclina pero básicamente me voy a fijar en estos antibióticos betalactámicos que ya disponemos que Javier lo ha comentado antes cestacima y bactán es el más utilizado cestolozano tazobactán lo hemos utilizado mucho pero en este año 2021 pues ha habido una ratura de estoj y parece que para el año que viene estará disponible y pues ya tenemos alguna experiencia en casos aislados con un tratamiento con cestobiproles en mi caso y ya pues tenemos disponible desde muy recientemente meropene en babobactán también en España estos son un poco las revisiones no es que voy a entrar en profundidad de estos nuevos betalactámicos a nivel de betalactamasa y que aportan cestacima y bactán pues todos conocemos los magníficos espectros de cestacima para pseudomonas que hoy en día incluso por ejemplo en mi hospital cestacima tiene más de 80% sensible a pseudomonas pero la adición de abobactán pues le confiere que sea sensible que sean resistentes a las betalactamasa de la clase A KPC lo cual le hace esta combinación por activa frente a las betalactamasa o carvapenemasa tipo KPC y además la hace mucho más potente frente a la pseudomonas puesto que inhibe esta combinación a la AMCE anti-seudomonas y por tanto le hace todavía más mejor espectro frente a la pseudomonas cestolozano de acebatán cestolozano es muy potente anti-seudomonas y además la adicción del tazo bastán pues le confiere también esta capacidad de inhibir la betalactamasa de espectro extendido no así las KPC y por tanto sería una opción básicamente para ble y especialmente también como digo para frente a la pseudomonas meropenen también todos lo conocemos en la adicción de barbo bastán lo hace que no sea susceptible a las carvapenemasa de la clase A de las KPC por lo tanto muy activo frente a las KPC y mi penen relebactán le hace el relebactán activo frente a las carvapenemasa de la clase A de C incluso a una de las D y lo hace también muy activo frente a las pseudomonas puestos que también inhibe no es activo frente a las porinas y frente a las bombas de expulsión por tanto hay en el relebactán que todavía no disponemos posiblemente sea el antibiótico más potente frente a pseudomonas y por último hace el FIDROCOL que es una cefaloponina con un mecanismo de acción completamente distinto y que hasta ahora pues es resistente o no es susceptible a las carvapenemasa incluyendo las carvapenemasa las metal o beta lactamasa de la clase B de Ambler que todos los anteriores inhibidores de los beta lactamasa pues no son hidrolizados por estas KPC pero no así el CEPHIDROCOL que sería la única opción que tendríamos junto con Astreonan como yo antes con todo Javier aunque obviamente Astreonan tendría que ser combinado con algún otro de beta lactamasa por eso que Astreonan pues no es activo frente a los BLE o frente a las KPC entonces utilizamos en esta situación que tenemos en una situación lógica en un tratamiento empírico de una unidad que tengamos este problema de multiresistencia con estos vacilos renal negativos o osteogomonas multiresistentes o un alto porcentaje de antibacteriales resistentes a carvapenemasa bien sea por KPC o bien sea por COSA o por los que utilizamos los viejos antibióticos o los nuevos antibióticos ¿no? Bueno pues esto es un problema y hay una situación que puede generar diferentes visiones pero estamos los intensivistas especialmente dedicados a la patología infección del paciente crítico que sin duda pues sabremos y sabemos manejar estas situaciones ¿no? Simplemente un par de diapositivas para ver la diferencia de llegada por ejemplo a nivel pulmonar de la colistina y un beta-lastámico es conocido que la colistina tiene problemas de dosificación yo lo comenté previamente y en este estudio en el que es verdad que no se utiliza la dosis de carga y la dosis de colistometratosódicos relativamente baja pues se vio como las determinaciones de los niveles séricos pues eran niveles subóptimos de la colistina plasmática pero sobre todo lo importante que eran indetectables y eran 13 pacientes intubados los niveles de colistina a nivel del lavado broncoaldeolar por contra he elegido este estudio con cetrolfán en el que se ve que alcanza muy buenas concentraciones a nivel pulmonar habitualmente todos los beta-lastámicos tienen relación entre el endotelial y el plasma del 50% lo cual le hace que las concentraciones a nivel del foco del pulmón y esto puede ser extrapolable a otros muchos focos quizás obviamente con la excepción de la sistema de la zona central que antes explicó Javier pero esto sí hace que como ven ahí que es la línea azul tiene concentraciones muy similares del plasma en el pulmón y esto hace que obviamente estemos utilizando un antibiótico este u otro beta-lastámico lo mismo pasa con los cetratimas que es muy bien conocido o cualquiera de los otros que he mencionado que alcanza buenas concentraciones de los focos a diferenciar de los antibióticos tradicionales tipo colistina por supuesto tigecidina que todos sabemos el problema que tiene y los metanálisis que se detectan un aumento de mortalidad de los pacientes tratados con colistina y por supuesto antibióticos tipo aminoleucoside este es un poco un resumen de los ensayos clínicos que han comparado en neumonía asociada a ventilación mecánica o neumonía no socomial porque no todos incluyen pacientes exclusivamente en ventilación mecánica estos nuevos antibióticos pero los que lo han comparado con un comparador tradicional el tratamiento el tratamiento de cesto biprol y comparado que es una cefaloporina que tiene también cobertura frente a Marsa a la combinación de cestazima más linezolid y vemos ahí que en este caso pues falló y no se alcanzó la no suena inferioridad se alcanzó la inferioridad perdón pero no se alcanzó no se logró en los pacientes en neumonía asociada de ventilación mecánica el estudio que comparó Cazavi que es de cestazima avivactam frente a meropene que en este caso si se alcanzó en sus estudios de no inferioridad el ensayo clínico que comparó Cestazana de Tazobastam con meropene igualmente se alcanzó la no inferioridad y hubo un subgrupo que es incluso se detectó que había menor mortalidad que es cuando existía un fallo terapéutico parecido y mi penes filoestatina de red de bastam ha sido comparado con un comparador no óptimo desde el punto de vista como es Cestazana de Tazobastam pero bueno también en este ensayo clínico se alcanzó la no inferioridad y por último Cefiderocol que se ha comparado con meropene en este caso resaltar que se hace en exclusión cotidina y que es el único ensayo clínico el que yo presenté antes que habíamos hecho en Europa comparando colistina con meropene también utilizamos meropene en 2 gramos cada 8 horas los otros como ven ahí no optimizan la dosis de meropene pero en este caso se demostró la no inferioridad del Cefiderocol frente a meropene pero en estos casos pues son grupos de pacientes con neumonía de hecho solamente todos eran neumonía asociada a ventilación mecánica en el estudio de Colex que compara Centrolozano de Otazobastan frente a meropene en el resto eran neumonías hospitaleras con un porcentaje alto pero no todos de neumonía asociada a ventilación mecánica y como digo se hace una comparación con los antibióticos tradicionales pero el subgrupo de pacientes que tienen patógenos realmente multidiscentes o reciente de carapene son pocos para sacar conclusión por tanto si queremos analizar o comparar los nuevos antibióticos versus viejos antibióticos tenemos que mostrar o fijarnos en estudios observacionales muchos ellos antes de los nuevos antibióticos en algún ensayo que hay y en que dice la tierra de prácticas bueno pues este es un estudio observacional ya hecho hace algunos años en que se ve que la terapia combinada es superior a la monoterapia en pacientes que tienen bacterias enviadas por clepsis la productora de cápita este estudio del doctor Tumbarello demuestra que en análisis multivariante el tratamiento combinado y fíjense con que combina el tratamiento que es digestilina colistina más veropene es un factor que se asocia a una reducción de mortalidad este también es otro estudio parecido en este caso son 205 pacientes con bacterias por clepsis la neumonía productora de KPC el tratamiento en combinación y la culpa de Kaplan-Meier es un factor independiente de supervivencia y ven ahí como la monoterapia se tiene una mortalidad del 44% frente a la combinación de solamente el 27,2% y como digo en análisis multivariante esto fue significativo por tanto en estos casos la conclusión era que cuando hay que tratar una infección por una clepsis de la KPC hay que utilizar siempre tratamiento combinado aunque estamos hablando de la combinación de estos antipépticos que antes mencionan este es un estudio publicado en el 2017 un estudio europeo en el que se analizan 480 pacientes con bacterias por entrobacteriales productoras de carna de masa el periodo de recogida es 2004-2013 por tanto todos los pacientes o ninguno de los pacientes por decirlo de otra forma ha sido tratado con los nuevos metalastámicos las nuevas combinaciones de metalastámicos y los nuevos niveles de metalastamasa y aquí se describe un score el increment y se demuestra como cuando se utiliza el tratamiento con monoterapia no hay diferencia si el paciente tiene una baja riesgo de mortalidad tiene un increment de 7 o inferior a 7 pero cuando los pacientes tienen una alta riesgo de fallecer con un score superior a 7 de 8 en adelante si se ve aquí la curva de capa media es que claramente la combinación se asocia a una mayor supervivencia que la terapia con vida insisto ninguno de estos pacientes recibieron estos nuevos antibióticos sino que básicamente recibían colistina asociado a menolucóxido cargapenemia alta dosis digestilina etc algo parecido podemos decir en estudios con pseudomonas erotinosas multiresistentes este es un estudio en el que son 136 pacientes con neumunia por pseudomonas de ellos 37% era neumunia social ventilación mecánica y como pueden ver ahí en las curvas de Kaplan-Meyer cuando se emplea una terapia combinada la supervivencia es muy superior que cuando se emplea una monoterapia activa o el tratamiento pero si ven aquí en esta parte de la monoterapia volvemos a lo de antes el antibiótico más frecuentemente utilizado era colistina oficialmente asociado a un carvapeneme a fosfomicina a tigesticlina etc por tanto y esta es una encuesta que se hizo en el año 2017 a 110 especialistas de enfermedades infecciosas en Europa pues todos ellos pensaban o recomendaban que cuando se tiene que tratar una infección por una entero bacteria resistente a carvapeneme pues el 90% decía que había utilizado el tratamiento combinado cifra también parecida cuando era una pseudomonas multiresistente y resistente a carvapeneme o cuando era una aciletobaste si vemos así un poquito en más detalle depende del foco de infección pero la triple combinación es lo más recomendado y lo básicamente siempre con combinaciones que incluyen polimixinas tigesticlina carvapeneme etc etc y lo mismo ocurre en el caso de la pseudomonas es decir que estaba digamos bastante establecido que había que utilizar un tratamiento combinado utilizando estos antibióticos antiguos por decirlo de alguna forma cuando se trataba de una infección grave especialmente por pseudomonas o por enterobacteria productora de carvapenemase en cuanto a los ensayos clínicos que nos puede decir que es lo que hay pues he traído dos con resultados un poquito contradictorios este es un ensayo clínico abierto cuyo crónimo es Credible que comparó Cefidrocol con la mejor terapia disponible en pacientes con evidencia de infección por vacilo negativo residente de carvapeneme foco de urológico bacteriemia pulmonar o respiratorio y en este caso como digo se comparó con la mejor terapia disponible no hubo diferencia no era un ensayo clínico diseñado para mortalidad y no hubo diferencia de la curación clínica y la reivindicación migratoria global de los pacientes incluido en el ensayo clínico pero se encontró y llamó la atención que había una proporción mayor de mortalidad era numéricamente superior aunque esto como digo por los números reducidos de N pues no tiene digamos una aproximación estadística que se puede aplicar pero sí llamó la atención y puso en alerta que la mortalidad de cuando tenía cinetobacter fue del 50% si se trataba con cefiderocol y solamente el 18% de la mejor terapia evidentemente esto se puede analizar y podemos discutirlo después pero claro cualquier infección grave por cinetobacter tratado con cualquier antibiótico incluyendo y mucho más si son antibióticos subóptimos como podrían ser colistina tigestina etcétera etcétera llama la atención la bajísima mortalidad del grupo de mejor terapia disponible de solamente el 18% este es un ensayo clínico que de forma similar a un ensayo clínico también abierto en el que se compara en este caso meropenia barbobactam con también la mejor terapia disponible se incluyen 52 pacientes con meropenia barbobactam pero solamente 32 finalmente se identificó y se diagnosticó de una infección por un antrobacteria productora de cargapenemasa perdón antrobacteria resistente a cargapenemase y 25 con la mejor terapia disponible y en este caso 15 solamente tenían documentación de una entero bacteria perdón de un vacío gran negativo residente a cargapenemase en este caso en este caso si hubo una superioridad clara del tratamiento con meropenia barbobactam como pueden ver en esta diapositiva en el que tanto la curación clínica al final del tratamiento en el test de cura fueron significativamente superior la recarición migratoria ya estuvo digamos en el límite la mortalidad a los 28 días también fue significativamente no llegó a ser significativa en la corte total pero cuando se hizo un análisis de sensibilidad en el que se combinó en el test de cura y la mortalidad a los 28 días si había una diferencia estadísticamente significativa a favor de meropenia barbobactam con respecto a la mejor terapia disponible obviamente son números muy bajos como hemos visto 32 versus 15 y por tanto hay que tomarlos con mucha cautela pero si aquí se ve o se incluye una mejor respuesta al tratamiento con este petalactamico con este nuevo meropenia con este nuevo nivel de la petalactamasa y obviamente o como era de esperar la presencia de nefrotoxicidad fue significativamente superior en el grupo de mejor terapia disponible que la mayoría de los pacientes recibieron colistina que tuvieron un 80% de fallos clínicos o nefrotoxicidad versus un 31% solamente de los pacientes de la mejor terapia disponible y en cuanto a las guías ¿qué es lo que dicen las guías? pues estas son las guías de la ITSA y lo que dicen las guías de la ITSA claramente publicadas en abril de este año es que no se recomienda tratamiento en combinación de los pacientes que tienen una infección por una antibacteria productora de cadáver penemis y dice que no hace falta combinar el petalactamico con uno de estos nuevos antibióticos tipo aminolicóxido floquinona o polimexina igual en el caso de la terapia con perdón con la infección por pseudomonas extremadamente resistente tampoco se recomienda el tratamiento combinado y se recomienda el tratamiento en monoterapia con algunos de estos betalactamicos cestorzanotazobactam cestacima vivactam y mi penembre levactam activos frente a sedomonas aeruginosa las guías europeas de la ESMI infecciones por vacilos gran negativos multiresistentes que está a punto de salir en la que tengo la suerte de participar no puedo avanzar mucho más puesto que está ya terminado el documento pero en fase de revisión pero sí dos líneas que mantienen este documento se recomienda el caso de infecciones graves dentro de la bacteria productora por cada premasa y pseudomonas aeruginosa extremadamente resistente los nuevos antibióticos en monoterapia dependiendo del mecanismo de resistencia lógicamente que se empleará según el antibiótico y el uso de los viejos antibióticos se recomienda siempre en tratamiento combinado en el caso de que no se disponga de estos nuevos betalactámicos estos betalactámicos en combinación con nuevos niveles de la betalactamia y esto porque se dice y esto porque se afirma aparte de de los resultados del ensayo de los ensayos que antes menciona pues básicamente en base a estudios observacionales perdón por repasar muy rápidamente este es un estudio que comparó cetacirme y bastan con colistina para la interbacteria productora de calvapenem perdón un estudio observacional 46% de bacteriemia 22% de neumonía y la mortalidad fue a los 30 días fue superior sin 3 días superior los pacientes que recibieron colistina del 33% versus 9% de los pacientes que recibieron cetacirme a bivastan y tras un ajuste de probabilidad de confusión esta diferencia de curación clínica y mortalidad fue estadísticamente significativa a favor del empleo de cetacirme a bivastan esta es otra experiencia también observacional que está en un comparador que ahora lo explicaré frente a enterobacteria del productor de calvapenemasa es un estudio de retrospectivo aquí ven los datos de curación clínica y ven que la curación clínica fue del 85% cuando se empleó un cetacirme a bivastan y fue estáticamente significativa esta curación superior a cuando se empleó cetacirme a bivastan perdón carbapenem más aminoglucósido cuya curación clínica es del 48% cuando es un carbapenem más colistina del 40% cuando era otras combinaciones que fue del 37% y estas son las diferencias el análisis estadístico con cada una de estas columnas por tanto mayor tasa de curación clínica no hubo diferencias en la mortalidad a los 80 días pero si curiosamente a los 90 días y aquí ve como la supervivencia de los pacientes con colistina perdón con cetacirme y bivastan fue del 92% y muy inferior de los pacientes que recibieron cualquiera de las otras combinaciones este mismo es un análisis de los factores asociados a la mortalidad en pacientes con bacterias por antibacterias productoras de carbapenemasa son 187 pacientes tratados con estas bacterias por antibacteriales productoras de carbapenemasa a carbapenemes de ellos un tercio estaban en UCI en origen respiratorio la bacteria de proteína fueron los focos más frecuentes y la mortalidad fue del 41,7% si se ven el análisis multivariante la anterioterapia empírica es lo que resulta es un factor independiente protector de mortalidad que esto es un dato importante la antibacteria empírica adecuada o apropiada pero además tiene dos mensajes importantes no hubo reducción de mortalidad si se empleó cetacima y bactal en monoterapia o terapia combinada y fue un factor independiente de mortalidad el uso de otros antibióticos diferentes a cetacima y bactal como ven aquí la mortalidad de los pacientes que recibieron cazavi fue del 23% que subió al 47 7,7% de los pacientes que se dieron otras terapias las combinaciones como ven aquí pues son polimixina versus tigestilina carvapenemia tigestilina más polimixina carvapenemia y polimixina más anulio etcétera luego entonces el tratamiento empírico adecuado reduce la mortalidad y la mortalidad fue significativamente en filosis empleo cetacima y bactal comparando con cualquiera de los otros comparados algo parecido tenemos también conceptos los sanos y esta es la combinación o la comparación de cetanotano tazobactán lógicamente versus aminoclóxido colistina infecciones por sedomona aeruginosa este es un estudio retrospectivo 100 pacientes con cetanotano tazobactán y 100 pacientes con monoterapia combinada de aminoclóxido y colistina la infección más frecuente fue la anemonía asociada a ventilación mecánica casi el 70% de los pacientes en UCI y como ven ahí no hubo diferencia de amortiguidad hospitalaria pero sí la curación clínica fue significativamente superior con el empleo de cetorlozano tazobactán y la incidencia de fracaso en el alf fue significativamente muy inferior en los pacientes tratados con cetorlozano tazobactán que fue solamente del 6% versus 34% los pacientes con colinicina o aminolucosa y ya para ir terminando otro estudio muy reciente en el que se compara si tiene ventaja o se analiza si tiene ventaja cetorlozano tazobactán en monoterapia o en terapia combinada en pacientes en 95 pacientes críticos con cetorlozano tazobactán un acorte de pacientes graves 76 de ellos en ventilación mecánica uno de cada cuatro con técnicas con un reemplazo renal el poco más frecuente la neumonía y los pacientes 58 53 pacientes perdón recibieron terapia combinada igual que antes no hubo diferencia en la curación clínica ni en la mortalidad con monoterapia o terapia combinada y ya para ir terminando insistir en un mensaje que he comentado antes y es la importancia del tratamiento empírico y este es un artículo publicado en Critical Care en 102 episodios de bacterimia por lepsil AKPC y como pueden ver ahí el tiempo hacia el inicio de la antibioterapia empírica apropiada fue significativamente más reducido 8,5 horas en los pacientes que sobrevivieron que en los pacientes que fallecieron que es de 48 horas y como ven aquí en este gráfico de forma muy demostrativa si en las primeras 24 horas el paciente recibe el tratamiento apropiado la mortalidad es del 29,1% pero si nos vamos al día 2 de 24 a 48 horas sube al 37,5% y así sucesivamente poniendo de manifiesto la importancia de que el tratamiento sea adecuado por último todo tiene sus inconvenientes obviamente existe el miedo al uso inapropiado de estos nuevos antibióticos de estos nuevos potentes fármacos el uso de los mismos en tratamientos muy prolongados que puedan llevar todo ello al desarrollo de resistencia y por supuesto el problema económico el problema del costo que evidentemente no hay análisis de costos de efectividad que yo conozca pero si bien es cierto que sin duda la factura farmacia será muy superior supongo y va junto intuyo que si se hace un adecuado análisis de costos de efectividad estos fármacos no van a ser costos efectivos puesto que van a reducir estancias van a reducir tasas de complicaciones tipo fracciones y por tanto van a ser como digo costos efectivos ya para terminar está claro que hay que usar bien los antibióticos esto es algo claro y por último tener claro que hay que utilizar los antibióticos activos desde el primer momento esto es algo muy importante y una idea que resaltamos todos los días y por supuesto una vez que tengamos el cultivo y tengamos la identificación podemos simplificar podemos utilizar la monoterapia y por supuesto si el patógeno aislado es susceptible a cualquiera de otros antibióticos tipo meropene tipo cestafidima evidentemente desescalar y tratar solamente con estos antibióticos y reservar estas nuevas moléculas para los casos que los necesitamos muchas gracias por su atención creo y esto es un poco un homenaje a Aquino que sea este uno de mis factores de riesgo a ver mi opinión aquí ni mucho menos y como decía antes muchas gracias por la invitación y encantado ahora de participar en el coloquio y responder a sus preguntas muchas gracias doctor muy interesante excelente la presentación bueno vamos a empezar a hacer preguntas no sé si está Cecilia y Javier si alguien Ceci ahí está Cecilia bueno yo quiero empezar haciendo una pregunta a Cecilia Cecilia vos ahora durante el COVID y seguimos en el COVID estuviste en dos lugares diferentes tanto en el lugar público como en el lugar privado que diferencias que encontraste de vacilos gras negativos nosotros en el hospital en el hospital Muñiz tuvimos un aumento muy importante de bacteriemias inclusive de neumonías por vacilos gras negativos multiresistentes algunos que debemos empezar a estudiar nuevamente porque se nos habían olvidado los nombres entonces quería saber que de tu experiencia que habías visto que nos puedas contar de los dos lugares y cuál es tu experiencia con el COVID y la neumonía asociada a ventilación mecánica por vacilos gran negativos multiresistentes listo perfecto mira la verdad es que a nosotros nos pasó en lo que refiere a la terapia intensiva del área privada donde es una terapia grande es una terapia de 32 camas afrontamos la pandemia a las dos olas con una altísima cantidad de pacientes lamentablemente a nosotros nos pasó que en la pandemia estábamos con un brote con KPC un brote por colonización con KPC por lo cual nuestra primera ola ya atravesamos un brote lo cual incrementó muchísimo las inspecciones más o menos como presentaba yo en la presentación alrededor de más de un 30% eran inspecciones por vacilos gran negativos y en particular el exiela con KPC este fue nuestro primer germen después hubo los primeros fueron los pseudomonas y la gran mayoría si fueron neumonías y en segundo lugar las bacterias en la cateta así que nosotros nos pasó algo parecido pero bueno también nosotros estábamos un poco cerrados porque como te digo la terapia del privado estamos justo con brote y en brote tuvimos la pandemia desde hace más de un mes ya no tenemos ningún paciente COVID positivo en la terapia nuestro máximo de pacientes tuvimos 32 pacientes ventilados y la verdad que fue ahí tremendo la verdad que teníamos por lo menos simultáneamente 10 COVID 10 pacientes con inspecciones simultáneos la verdad que fue realmente muy complicado todo y como te decía ahora que reducimos totalmente los pacientes COVID también se redujo todo se redujo las inspecciones y seguimos vigilando porque la vigilancia que hacemos es activa de sopado y la verdad que vemos que también llevamos más de 15 días sin rescate de aislamiento por inspecciones así que evidentemente creo que un poco muy importante cómo la telemedicina está preparada en lo que tiene que ver con la cantidad de infecciones manejo de antibióticos porque una cuestión como la que sufrimos y la que estamos atravesando de pacientes hipercríticos muy graves distresados ventilación mecánica en el día cero hace que por supuesto que todas las tasas de infecciones empeoren de manera brusca y por supuesto que así asumamos el aumento el incremento de los antibióticos que en otro caso si usamos Z-Bactan el 100% duplicamos la cantidad de tratamientos así que la verdad que sí fue bastante complejo y en lo que respecta al hospital público por ahí yo no hice tanto asistencial en el hospital público en la terapia del hospital así que por ahí ya no tengo no puedo dar tanta información al respecto pero sí ya te digo en el privado lo que vimos es que realmente la emergencia con los vacíos era un negativo fue clara y bueno me parece que tenemos que aprender de todo esto no hay nada mejor que prevenir que organizarnos para que si llega a volver a una tercera ola estemos mejor preparados Muchas gracias Cecilia muy claro no sé Miriam vos le querés hacer una pregunta para Javier en la necesidad de tratar de tener más rápido los microorganismos ustedes han usado los paneles sindrómicos de sepsis para el líquido cefalorraquidio tratando de identificar en el líquido cefalorraquidio el microorganismo y el mecanismo de resistencia más rápidamente no el de sepsis no el de meningitis que viene porque es para meningitis de la comunidad sino el de sepsis con líquido cefalorraquidio sí para lo que me está preguntando Miriam es si usamos PCR multiplex en líquido cefalorraquidio Miriam da por supuesto su su base microbiológico usamos PCR multiplex para el líquido la verdad que los métodos comerciales que tenemos nosotros no hay un panel que esté validado para meningitis posquirúrgica por eso entiendo que va a tu pregunta si hay un panel de meningitis de la comunidad pero que obviamente no incluye los gérmenes que nosotros queremos identificar en una meningitis posquirúrgica y la respuesta es sí sí hemos usado el panel de sepsis 2 que es un panel de bacteriemia que identifica gérmenes 33 primers tanto de gérmenes como de mecanismos de resistencia además del gérmen nos dice si tiene una KPC una MBL si es un estáfilo si tiene resistencia a la meticilina con ese panel si no está validado eso no está validado si hay que tener en cuenta que hay que usarlo con el líquido cefalorraquidio positivo o sea es con el con el cultivo positivo no es con el líquido recién tomado como puede ser con el caldo que dio positivo o sea no lo puede hacer enseguida exactamente nosotros lo hemos hecho directo y no nos da no te da falta inóculo exactamente es como la matriz esa es la palabra la matriz que utiliza es con cultivo con hemocultivo positivo nosotros lo estamos usando obviamente en acuerdo con la gente de microbiología y comprendiendo que es off label lo estamos usando para meningitis post quirúrgica tenemos pocos casos como para decir cómo nos está yendo hemos tenido de determinación y de no determinación siempre igual recordar que es algo no validado y siempre recordar que cualquier panel sindrómico estamos hablando de PCR multiplex cualquier PCR multiplex es fundamental lo que no encuentra es fundamental lo que tiene en su panel y lo que no identifica ya que identifica ADN identifica genes no identifica microorganismos vivos y mucho menos el microorganismo que esté causando la patología en cuestión eso hay que decirlo siempre que hablamos de PCR y que puede haber una coinfección con otro microorganismo que no está en el panel y te la está dejando de detectar pero si para cerrar esto si creo que son las metodologías a futuro creo que cualquiera de los que está escuchando ahora que no tiene idea de los que son los paneles de sindrómicos o lo que es la metodología por PCR multiplex para identificar bacterias más que nada porque creo que con virus la mayoría ya tiene bastante práctica pero identificar bacterias que empiece a meterse en el tema porque no hay duda que es lo que viene en los próximos años junto con metodologías tradicionales totalmente necesarias para algunas determinaciones pero que nos van a cortar los tiempos en muchas cuestiones si, si el cultivo no podés dejar de hacerlo porque necesitas la sensibilidad pero adelante Ceci si si yo le quiero hacer una pregunta Javier ahí lo que vi en tu charla Javier vos marcaste el uso de lo que es la quinolona la farmacocinética interesante que tiene la farmacodinamia para el uso de las situaciones de manera central vos utilizás actualmente este tipo de antibiótico y en qué gérmenes y en qué situaciones la verdad que en particular yo no no es un antibiótico que lo tengo considerado y me gustaría saber cuál es tu experiencia la quinolona quedó también me interesa si me dejas le amplio la pregunta a José también o sea la dejamos a José que ellos tienen mucha más experiencia con quinolonas que en Argentina ellos usan mucho más por una cuestión también de patrones de resistencia nosotros tenemos una resistencia en la comunidad a quinolonas de más del 33% no es la realidad no es la realidad española pero a ver la quinolona quedó vedada mucho tiempo en lo que es patología del sistema nervioso central por su asociación con convulsión eso es así apareció en todos lados y uno lo tiene vedada en el paciente crítico yo podría decirles que esta esta asociación no es tan marcada y la hemos usado cuando aparece alguna de estas por eso nombré el Bactrim quizás porque es más pero la hemos usado cuando aparecen estas enterobacterias con KPC o con NDM que mantienen la sensibilidad a quinolonas que son muy pocas igual que son muy pocas pero no nos ha temblado la mano para usarlas por su asociación con convulsiones no son muchos casos pero entiendo que es un evento adverso que tampoco tiene diferencia de asociación con otros antibióticos a las dosis que los estamos usando en el paciente crítico como CFPYME por ejemplo que también tiene esa asociación o con el efecto neurotóxico del colistin que lo usamos entonces si aparecen esos raros que son R a carbapenem o R a la mayoría de los beta-lactámicos bueno y aparece la sensibilidad a levofloxa o a cipro no me tiembla la mano en usarla en el paciente crítico al margen de la incidencia de eventos de convulsión José si bueno yo completamente de acuerdo con lo que dices no tenemos experiencia no utilizamos prácticamente nunca quinolonas infecciones de sistema de diosacentral por esto que has comentado de las convulsiones no recuerdo ningún caso que como tú dices que fuera un vacío gran negativo resistente a otras opciones y sensible a quinolonas en estos casos evidentemente en un paciente crítico es cuestión de analizar de poner la balanza de qué supone si utilizas un tratamiento antibiótico que tiene en principio viso de ser eficaz porque los datos microbiológicos y por la buena penetración obviamente eso tienes que balancearlo con el riesgo de convulsiones muchos fármacos tienen riesgo de convulsiones han nombrado a CFPYME que también es un fármaco muy neurotóxico yo como digo insisto no tengo experiencia y no hemos utilizado quizás porque hemos tenido otras opciones pero evidentemente en alguna situación en que el antibiograma te lo permita utilizar pues y otro fármaco alternativo pues por algún motivo o no alcance concentración en el sistema de riesgo central o sean también o estén asociados a otro tipo de toxicidad pues obviamente es una opción que hay que individualizar en cada caso ¿no? Sí no quiero no quiero para lo que están escuchando no quiero que se confunda esto con que es un fármaco de elección no estoy diciendo eso absolutamente para nada pero la verdad que que sí y respondióte pacientemente hemos tenido por ejemplo una ventriculitis por pseudomona pan resistente que mantenía sensibilidad solo a septacidima y ciprofloxacina resistente a todas las demás opciones para pseudomonas y con septacidima no logramos el clearance del líquido cefalorraquidio y le asociamos la quinolona en un momento y consigo el clearance estoy hablando de un caso anecdótico y por eso pero sí en una cosa así puede aparecer la utilidad van a ser pocas las oportunidades que tengamos y no es un tratamiento de elección para nada sí con Bactrim perdón sí con TMS con TMS muchísimas más veces que en las terapias el TMS está medio olvidado muchas veces yo la verdad que el TMS el sistema nervioso central tiene excelente llegada y excelentes resultados en un montón de patologías como la toxo incluso o sea en patologías complejas así que me parece que es una opción a veces olvidada y que cuando aparece la sensibilidad no tengo dudas en que hay que usarla gracias Javier bueno acá nos llega una pregunta de para el doctor José Garnacho Montero que habla en pacientes con neumonía asociada de ventilación por pseudomonas multiresistente accesible a cefta AVI y colistín la monoterapia es lo más recomendado y cuál de las dos recomendaría debido al impacto renal de colistín y la necesidad de ajuste diario bueno pues en este caso creo que no hay duda de que tendríamos que utilizar a ceftazima y Bactam si es sensible como he entendido solamente a ceftazima y Bactam y a colistina los datos que he presentado demuestran que la curación clínica que incluso la mortalidad puede ser la curación clínica superior y la mortalidad inferior tratando este tipo de infecciones con antibióticos que alcanzan muy buenas concentraciones a nivel pulmonar como la ceftazima y Bactam y por supuesto mucho mejor concentración que colistina que es un antibiótico subóptimo ¿no? por decirlo de alguna forma obviamente se requieren dosis altas para tratar esta infección sea con ceftazima y Bactam o con colistina y el empleo de colistina y especialmente a dosis altas pues sabemos que es un factor de riesgo para desarrollar un fracaso renal agudo lo cual ensombrece mucho el pronóstico de cualquier paciente hospitalizado y especialmente de un paciente crítico ¿no? Empíricamente se puede utilizar tratamiento combinado y en esto pues dependerá cada uno o se debe utilizar tratamiento combinado dependerá cada uno de la ecología de su unidad pero cuando si ya está identificado el germen es una pseudomonas es sensible a ceftazima y Bactam hay que utilizarlo en monoterapia con ceftazima y Bactam no hace falta añadir ni un aminoglucosido ni una quinolona ni nada de esto ¿no? bueno en este caso podría ser utilizado tratado con quinolona ¿no? puesto que es un antibiótico de espectro más corto ¿no? o colistina en adición evidentemente siempre hay que individualizar ¿no? puede haber pacientes alguna situación clínica sobre todo pacientes con enfermedades estructurales pulmonares en que haya problemas para alcanzar buenas concentraciones y en algún caso concreto de esto se puede barajar o valorar el añadir yo diría en este caso tratamiento nebulizado con algún antibiótico que alcance grandes concentraciones como puede ser un aminoglucosido o puede ser una incluso la colistina por vía nebulizada ¿no? pero esto serían situaciones muy muy concretas sobre todo en pacientes como digo que tengan patología estructural pulmonar y de forma generalizada no se puede recomendar tratamiento combinado en la adición de tratamiento por vía nebulizada sino monoterapia con un betalactánico muchas gracias doctor acá preguntan Fabio Grill si Díaz si más estricto en el corte en el punto de corte para cipro en vacilo gran negativo menor a 0.125 supongo que ser para el tratamiento por quinolonas Miriam si Miriam no sé si querés contestarlo o si dice sí pero los puntos de corte son poblacionales y están establecidos es 0.25 no cambiar y lo que él pretende es considerar la sensibilidad a un punto más bajo una dilución más baja si en realidad a ver esto lo traslado con lo que nos pasa con el estáfilo que es importante o sea si yo tengo una una sim perdón una sim si está bien de una enterobacteria o incluso el estáfilo que es para ciprofloxacina de uno o más arriba yo habitualmente en una bacteriemia voy a quedar dentro de lo que es la ventana de selección de mutantes si yo trato ese germen con una quinolona entonces ahí no sería recomendado pero estamos hablando de uno son unas dilucionesesas son bastante claro pero estás en 0.25 es es bajo habitualmente uno aparece en los estáfilos por eso siempre es el ejemplo no pero para las enterobacterias es 0.25 es el de sensibilidad 0.5 el intermedio y uno el resistente o sea estás lejos de acuerdo de acuerdo yo tengo un comentario y unas preguntas a José el comentario se fiderocó el que yo no lo agregué en la charla me olvidé pero lo había buscado para otro momento en sistema nervioso central no hay nada de evidencia hay cero absolutamente cero ni de evidencia preclínica ni siquiera o sea ni siquiera de modelos animales de cuánto penetra el se fiderocol tiene muchas chances de ser paradigma para el tratamiento de acinetobacter a futuro muchas chances por su mecanismo de acción y su eficacia y obviamente como opción alternativa para otro tipo de vacilos negativos resistentes pero no hay ninguna data en sistema nervioso central todavía de se fiderocol al menos publicada en revistas importantes y para José le quería preguntar qué están usando ustedes en tu unidad como esquemas empíricos para neumonías asociadas a la ventilación mecánica y para sepsis sin foco del paciente de terapia intensiva eso por un lado y mencionaste que el retraso en el antibiótico adecuado incrementa la mortalidad es algo que muchos repetimos incansablemente pero es llamativo el increment lo que encuentra al respecto un estudio bien diseñado con muchos pacientes que no encuentra diferencia en el outcome en el tratamiento con germes tan complejos no encuentra diferencia salvo a partir del quinto día o sea es llamativo eso del quinto día ni siquiera el dos el uno quinto día no sé si tienes alguna opinión si has desgranado el increment en algún momento o si han hablado de esto y qué esquemas empíricos están usando bueno yo tengo la suerte de trabajar en una unidad donde tenemos una baja tasa de multiresistentes y por tanto tenemos muy poquitos bueno no hemos tenido nunca una KPC no hemos tenido nunca una KPC en la unidad tenemos muy poquitas OXA 48 tampoco ha sido anecdótico algún aislamiento de alguna metalobetalactamasa y siempre estas metalobetalactamasa menos alguna infección urinaria ha sido en cultivos de colonización en cultivos de vigilancia y por tanto no tenemos este riesgo de tener una infección al menos por una enterobacteria productora o resistente a carbapenem en cuanto a la pseudomonas pues hay alguna situación más oscilante en general tenemos una pseudomonas bastante benigna pero si hemos tenido algún caso de pseudomonas multiresistentes y resistentes a carbapenem y a otros beta-alactámicos por tanto nosotros seguimos siendo muy tradicionales en cuanto al tratamiento combinado de la neumonía con el empleo de una quinolona y meropene siempre utilizamos tenemos la posibilidad de medir niveles y siempre utilizamos los meropene a dosis altas y medimos niveles para asegurarnos que en caso de que el paciente sea hiperaclarador o por alguna otra causa tengamos niveles de meropene o de pipiracina de la cazabastán que también la podemos medir en rango terapéutico que supere cuatro veces la CMI teórica del germen que queremos cubrir y solamente estamos utilizando en algún caso que se han identificado unas pseudomonas y el paciente está muy grave hemos utilizado empíricamente cesazima y bactam porque en estos casos si hemos tenido algún tuvimos algún paciente con pseudomonas resistente a carbapenem y a quinolonas que fueron mal entonces si el microbiólogo nos dice que el paciente tiene una pseudomonas y el paciente está grave bien sea en el hemocultivo o bien sea en la muestra respiratoria utilizamos cesazima y bactam de forma empírica como digo trabajo en una unidad en que no tenemos muchos multiresistentes o que tenemos una escasa incidencia de vacilos transnegativos multiresistentes no tenemos para nada finotobacter por tanto no nos vemos obligados a utilizar esto empíricamente y siempre utilizamos en tratamiento dirigido en cuanto a lo que decías del increme es verdad que bueno hay datos contradictorios como pasa siempre en la literatura y que aparezca solamente a partir del quinto día pues también tiene como dices llama un poquito la atención y no es lo que se ve en otros estudios no he encontrado ninguna causa que justifique este hallazgo del quinto día pero en cualquier caso en general cada vez estoy más convencido de emplear solamente tratamiento implico de amplio espectro en pacientes en cho séptico insuficiencia respiratoria o meningitis hay un estudio muy reciente publicado en Critical Care que está hecho en países del Caribe en el que se hace un estudio de intervención para reducir el consumo de carbapenem y se excluye de los pacientes en que solamente se trata con tratamiento dirigido los pacientes que tienen cho séptico insuficiencia respiratoria por neumonía o meningitis en estos casos si hay que utilizar tratamiento empírico y ellos demuestran que quitando estos pacientes y solamente utilizando tratamiento dirigido cuando ya tiene la identificación del germe en el resto de los pacientes que son muchos pacientes de los que tenemos pues evidentemente se reduce la presión antibiótica y desaparece o se reduce mejor dicho la incidencia de los bacterias productores de betalactamasa de espectro extendido esto ha publicado hace unos meses en Critical Care y ya hay alguna experiencia más recuerdo que salió hace unos años un artículo en el lance en Fesiodisi también en que el tratamiento dirigido con la comparación de un estudio de un periodo en el que se restringió el tratamiento antibiótico solamente ya cuando se tenía cultivos microbiológicos se asoció curiosamente a mejor pronóstico y a reducción de la multiresistencia por tanto creo que influye muchísimo la situación clínica del paciente que no todos los pacientes tenemos que tratarlo empíricamente con antibióticos de amplio espectro cuando lo necesita por supuesto que sí pero que noto muchos pacientes que a veces pues algunos colegas pues es que ha subido la leucocitosis es que no lo veo bien pero el paciente bueno pues no tiene disfunción de órgano tipo shock no tiene creo que en estos casos y que además cada vez afortunadamente se va acortando más el tiempo desde la toma de la microbiología a los resultados con lo cual estos datos de 4 o 5 días de tiempo entre que se tomaba la muestra microbiológica hasta que se tenía el resultado que obviamente son muchos días esto lógicamente se va acortando y cada vez con estos PCR con esta nueva tecnología que está en nuestro alcance cada vez se acortará más por tanto cada vez tendremos más la posibilidad de dirigir más el tratamiento antibiótico y de utilizar los tratamientos antibióticos de muy amplio espectro en pacientes muy muy seleccionados y que estén realmente graves muy de acuerdo gracias porque siempre yo hincho con esto y es bastante disruptivo va en contra de del del sepsis surviving sepsis campaign va en contra del bundle pero bueno yo hincho bastante con esto porque confundimos los conceptos o sea cuando uno va a tratar empíricamente a un paciente en el 90% de los casos vamos a tratar una sospecha de sepsis claro no una sepsis entonces ese está el cambio de definición que hay que entender claro yo no voy a dudar de que un paciente séptico requiere el antibiótico lo antes posible esta fue la causa por la que como sabéis la ITSA no se adhirió a la última surviving sepsis campaign a las últimas recomendaciones por esta diferencia en el criterio del tratamiento empírico y que esto puede llevar a la sobreutilización de antibióticos lo cual es un problema que a todos nos preocupa obviamente pero si tenemos un paciente es que muchas ocasiones cuando te plantean y no sé cuál será su experiencia es que no me gusta el paciente no lo veo bien ha subido la glucocitosis ha subido la PCR pero el paciente está estable no tiene disfunción hemodinámica bueno pues tómale los cultivos estamos vigilando estamos en la UCI nos lo vamos a estar viendo casi continuamente y no hay que empezar con tratamiento antibiótico si en algún momento pues empieza a aparecer algún signo de alarma sí pero los signos de alarma en un caso ni la procalcitonina muy alta que no tiene ningún valor en relación con el pronóstico ni la leucocitosis ni algunos aspectos bueno pues subjetivos muchas veces y esto pues lógicamente es una labor de día a día y de estar muy pegado al paciente gracias José muchísimas gracias muy claro todos quisiera que cada uno de ustedes diera un último mensaje para que les quede como colorario de digamos de esta jornada y muchísimas gracias por su participación a los tres y a Miriam y a la doctora Punto le quiero agradecer por la organización de esta jornada y a Ariel perdón me olvidé de Ariel que es muy importante para nosotros en Sati bueno de mi parte nada de mi charla sobre el tema meningitis posquirúrgica por vacilos negativos creo que necesitamos más opciones el tiempo nos va a traer más opciones terapéuticas y está costando pero nos va a traer más opciones terapéuticas pero lo que tengamos hay que usarlo bien o sea lo que tengamos hay que usarlo bien si no usamos la dosis plena si no usamos infusiones extendidas en beta-lactámicos si no trabajamos en conjunto con el laboratorio de microbiología para que el resultado pueda estar lo más rápido que se puede y con una comunicación eficaz si no tomamos la muestra que corresponde si no retiramos el dispositivo todo eso todo eso va a hacer que fallemos con lo que tengamos disponible y lo mismo que dije el otro día en la otra charla el jueves hoy lo mismo trabajo en equipo para cualquiera de estas patologías trabajo en equipo la pandemia nos trajo mucho de esto y nos adelantó mucho de esto y nos hizo verlo la gran importancia de trabajar en equipo bueno seguir poniéndolo arriba de la mesa la discusión de los pacientes en forma diaria multidisciplinaria no médico hegemónico todos participando de la charla y todos participando de la abordaje de los pacientes que es como mejor les va así que gracias por ahí dice Fabio que hay que incorporar infectólogos nosotros yo soy infectólogo y trabajo adentro de las terapias y hago el pase de sala con los intensivistas todos los días farmacéuticos también farmacéuticos microbiólogos los enfermeros los quinesiólogos hay muchas el nutricionista hay muchas hay muchas especialidades para nombrar pero sí nosotros trabajamos dentro de la terapia y hacemos el pase con los terapistas con los intensivistas como parte del staff y charlamos los pacientes y después tratamos de ser el nexo con bacteriología para desgranar un poco la información y discutir con la información en la mano así que bueno y gracias a Sati por el espacio a la doctora Chediac la doctora Blanco y la doctora Punto a la distancia bueno yo si me permiten no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Javier del trabajo en equipo de la importancia de utilizar los antibióticos bien no solamente en la elección sino como ha dicho es optimizando el PKPD la perfusión extendida la medición de niveles siempre que sea posible saber si en pacientes es hiperaclarador que lo podemos hacer teniendo solamente el aclaramiento de creatinina que se puede medir en una línea de dos horas y si te da un aclaramiento de creatinina muy elevado por encima de 130 150 como muchas veces vemos esto ya nos debe hacer sospechar que el paciente es un paciente hiperaclarador que puede tener niveles bajos de los antibióticos especialmente de los betalactámicos y en cuanto un poco a la charla que yo he comentado pues evidentemente todo este nuevo mundo de los multiresistencias de los betalactamasa de las clavapenemasas de los distintos tipos de los nuevos inhibidores de la betalactamasa es un auténtico mundo en el que todos y por supuesto los intensivistas que estamos más dedicados al manejo del paciente con infección grave de sepsis y por supuesto las nuevas generaciones lo tienen que aprender lo tienen que conocer porque esto es da mucha información y esto esta mucha información puede hacer o va a ser en muchos casos va a ser seguro que se elija un mejor tratamiento antibiótico ¿no? Lo crucial es acertar desde el principio esto debe estar especialmente o únicamente restringido a aquellos pacientes con un choo séptico con una situación grave con ameniquitis por supuesto no como decía antes en el diálogo esto significa a todos los pacientes ponerle muchos antibióticos y por supuesto el desescalar es algo absolutamente esencial ¿no? una vez que tengamos el tratamiento el género identificado en la gran mayoría de las situaciones habrá situación que habrá que que habrá que quizás actuar de otra forma porque lo justifique la situación clínica lo importante es acertar el principio y después tratar es molotar y evitar tratamientos excesivamente prolongados no hemos hablado de la duración del tratamiento pero evidentemente si un paciente recibe un tratamiento antibiótico empírico adecuado posiblemente para cualquier infección bueno quizás y no estamos hablando ahora de candidemia o de maurios y tal pues posiblemente con una semana de tratamiento incluso en las mediciones abdominales si hay control del foco es más que suficiente y esto es otra cosa importante para evitar la aparición de resistencia y es el trabajar para que no exista un tratamiento excesivamente prolongado o injustificadamente prolongado nada más no sé si tendré oportunidad después de pedirme pero simplemente agradecerles de nuevo a todos saludar a doctor que lo he visto por ahí que está en línea y bueno muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer compartir estas dos horas con todos ustedes ¿Ceci? ¿Querés ir a algo? No, no la verdad nada para agregar coincido plenamente con lo que decía Javier y el doctor la verdad que coincido totalmente me parece que la única manera de este equipo trabajar saber que la comunicación de los pacientes está de mayor y que necesariamente sumar suba conocimiento para que sean mejor atendidos y vayan mejor así que coincido en todo siendo terapista coincido de que el trabajo en equipo es fundamental y que el aporte de muchas especialidades al terapista le suma solamente tiene que estar abierto a escuchar Bueno muchísimas gracias a todos les agradezco a todos por estar presente no solamente a los disertantes está de más tanto a Cecilia Pereira como a Javier Faleña el doctor José Garnacho Montero a Miriam Blanco que me está haciendo el aguante Ariel y a todos los que están presentes de paso les voy a avisar que el día 6 del 10 hay un webinar a las 19 horas en donde se va a hablar de micosis invasivas en UTI un tema que está bastante en boga ahora con el COVID también de cual va a hablar el doctor Marcelo Chávez Magri que es de médico infectólogo del hospital de clínica de San Pablo y la doctora Alicia Lechabala que es doctora en microbiología y bioquímica que es un excelente micóloga en la parte del laboratorio que va a hablar sobre este laboratorio micológico en paciente en paciente crítico que muchas veces no sabemos para qué lo pedimos o qué pedimos así que bueno también los esperamos el día el día 6 de este del 10 a las 19 horas muchísimas gracias a todos muy amable es todo por estar saludos a todos gracias saludos nos vemos saludos gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.